Buenas tardes, les saludo con gusto. La sesión del día de hoy está a cargo del maestro Emanuel Guerrero Romero, de la Ciudad de México. Es licenciado en Contaduría Pública egresado de la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria, UNAM. Cuenta con un diplomado en auditoría externa en un ambiente internacional en la Universidad Latina Campus Sur en la Ciudad de México. Asesor y consultor independiente, especialista en contabilidad electrónica, comprobantes fiscales digitales y auditorías electrónicas. Fue miembro asociado en el área de auditoría del despacho Domínguez Reséndiz Cuevas y Asociados SC, trabajando como encargado de auditoría desde el 2006 hasta el 2017. Desde el 2010, ha impartido cursos en materia fiscal en todo el país y ha participado en distintos foros. Maestro y participantes, la familia CAP Fiscal les da la bienvenida. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Buen día, compañeros. Bienvenidos sean todos ustedes pues a esta plática, esta sesión que vamos a tener el día de hoy, pues de alguna manera tratando de retribuir todas las situaciones con respecto a pues nuestro día, ¿no? Al día de el contador que pues de alguna u otra manera no debe de pasar desapercibido tanto para nosotros como para pues todas las personas que estamos involucradas con este desarrollo y sobre todo con la situación de esta actualización. Recordando que justamente una de estas profesiones es pues prácticamente pues una de las que más se tienen que estar actualizando de manera continua. Así que compañeros, pues ¿qué les parece si empezamos a platicar de alguna u otra manera los temas que yo tengo preparados para que pues de alguna, pues sí, podíamos básicamente ir rebotando algunas situaciones respecto a algunas cosas de actualidad, sobre todo con la parte de que la autoridad fiscalizadora pues nos tiene ahí un poquito preocupados algunos con el primer tema, que es básicamente ¿qué pasa con las declaraciones anuales? Y sobre todo con esta situación de que no nos den nuestro saldo a favor. Así que vamos a platicar de esta situación. Bueno, una de las cosas que durante muchos años ha sucedido es justamente esta introducción, la parte de que nosotros cuando presentamos nuestras declaraciones anuales normal, en tiempo, cumpliendo con toda la normatividad, recordando que justamente la parte de las declaraciones anuales las presentamos y si cumplimos con estos ciertos parámetros que a veces son un poquito este como curiosos o a veces se nos olvida que si la tenemos que enviar con firma electrónica o que si estamos en el rango entre a lo mejor 10 mil a 150 mil pesos de devolución anual, automáticamente la autoridad va a entrar en este proceso automático de devoluciones. Y sí, en efecto, sí podemos entrar ahí. Pero ¿qué es lo que sucede? Y que de hecho yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado, no nos han devuelto o no les han devuelto a los clientes y tenemos esta inconformidad. ¿Qué se hace después de esta situación? Tenemos tres opciones que son justamente las que ahorita les voy a recordar. Una que no es de mis preferidas, pero pues al fin y al cabo sirve, es tratar de presentar, en el caso de que ya nos hayan rechazado por completo la devolución, que es algo importante, en el preciso momento que a nosotros nos hagan ya el rechazo, ahí está la clave, porque si a nosotros no nos hacen un rechazo, estamos en el proceso de validación o verificación o incluso entre el rechazo y la aceptación, tenemos un espacio gris que es que la autoridad nos pida algo de información, que a lo mejor un comprobante, que a lo mejor una factura, a lo mejor algún estado de cuenta bancario donde refleje un pago, por ejemplo. Algo por el estilo es una de las situaciones que pudiéramos tener. Pero si estamos en el paso intermedio, tendríamos que mandar esta información que la propia autoridad fiscal la valide y ya cuando tengamos, en este caso reiterando, pensando negativamente en el rechazo, ahora sí, ¿qué pasos podrían seguir? Uno, como les comento, no es el que yo recomiendo y la verdad es de que normalmente, salvo casos extraordinarios, no sirve de mucho, es lo que muchos optan que es presentar una declaración complementaria. A ver, haciendo referencia y de acuerdo a las disposiciones fiscales, en algún procedimiento, hace mención a presentar una complementaria en caso de que el SAT no te devuelva, realmente no. Realmente no hay ninguno, aunque les digo, en la realidad funciona. ¿Por qué funciona? Porque obviamente tenemos una declaración normal con cierta información que se supone que la tengo que validar, que esa es la parte importante de nosotros, y esa es la parte donde nosotros debemos de tener esta consideración con las demás personas físicas. No solamente, y a mí me molesta mucho que, por ejemplo, podamos tener los comentarios que inclusive a mí en propia persona me han hecho, de, oye, es que no necesito de tus servicios porque ya viene precargada la información, yo nada más le doy clic, le doy clic en enviar y listo, ya se envió la declaración. No, hay que recordar que no funciona así. Y ya ni siquiera entramos en el tema de que hay muchas, pues, por ejemplo, videos o información en cualquier lugar del internet que te dicen, porque así lo mencionan, que es lo que más grave considero yo, que no necesitas al contador o pagarle al contador porque la información se envía así. Ok, tenemos que entrar en conciencia de que la información viene prellenada, sin duda alguna, pero no por eso quiere decir o que venga correctamente llenada o que venga completa. Ya les he platicado en algunas otras oportunidades a las personas que he tenido, ahora sí que yo la fortuna de que han tomado curso conmigo, pues la situación de que me ha tocado ver personas que envían originalmente su saldo a favor en la normal y la autoridad fiscal en meses después les dice que como se volvió a actualizar la información porque los timbrados de nómina que son lo que viene prellenado, obviamente hace que no venga correctamente la información final y entonces les piden esta devolución de ese saldo a favor que originalmente les habían dado. Entonces reitero, mencionan estas páginas, esta información que presentes una complementaria, no está validado en ninguna regla de resolución miscelánea ni en la autoridad fiscalizadora que presentes una complementaria, aunque si hay una regla en resolución que si no falla la memoria es la regla 232 de la propia resolución que te dice solo en este caso, que si tú originalmente habías puesto devolución pero lo que querías era compensación o viceversa, que primero en la declaración normal pusiste compensación pero lo que realmente querías era devolución, obviamente en ese caso sí tendrías que presentar declaración complementaria, ¿vale? Solo en ese caso y para que entres dentro de este sistema automático nos da más posibilidad o nos da más tiempo. Recuerden que ahorita en este mes, en este último día del mes de mayo, el 31, estamos en tiempo para presentar la declaración, digamos que normal o tradicional. Sí, nos dieron un mes más con respecto a la original fecha que es el 30 de abril, ¿no? Pero recuerda, no solamente se queda en esta fecha, nos da la posibilidad de que si presentamos la declaración, obviamente con saldo a favor, hasta el 31 de julio nos va a dar la posibilidad de entrar en este sistema automático, ¿sí? Entonces 31 de julio es la fecha para que sea automática la devolución considerando que tienes un saldo a favor. Muy bien. Entonces, opción número uno para qué puedo hacer en caso de que no me hayan devuelto la autoridad fiscalizadora. El primer paso es tener la opción de que, pues básicamente de que presentemos complementaria, reitero, en algunas cosas, sobre todo cuando el patrón o las personas que declararon la parte de nuestros timbrados de la nómina, sobre todo en asalariados, la información no es correcta. Ahora, sí al presentar una complementaria ya validando la nueva información, sí hay probabilidades de que te devuelvan si es que ese era el problema. Si ese no era el problema y hay otra situación, de nada va a servir. Me ha tocado ver casos y yo creo que tú también tienes muchos comentarios, compañeros, donde te dicen, oye, necesito que me ayudes con mi declaración anual. Esa persona que te dijo que no te necesitaba, después llega y te dice, no, oye, por favor, devuelveme. Bueno, ok. Y le dices, bueno, déjame checar cómo está el estatus. Y ahí tiene dos declaraciones presentadas. La normal, donde no le devolvieron y la complementaria, donde tampoco le devolvieron, le rechazaron. Muy bien. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Hay que recordar que existe un procedimiento con un formato que se llama formato electrónico de devoluciones, que con sus siglas lo conocemos como el formato FED, FED, ¿ok? Este formato electrónico de devoluciones de entrada, para poder enviarlo, necesitamos la firma electrónica. Y quiero abrir un pequeño paréntesis. Recuerden que la firma electrónica, en teoría, no era obligatoria para todos, pero hagamos un análisis. La firma electrónica, en teoría, solo la necesitas, pues las personas que, por ejemplo, digo, como nosotros, profesionistas o personas que son de actividad empresarial, arrendamiento, personas que envían o necesitan la factura electrónica. Esos los quedamos por descartados porque era obvio que tenían firma electrónica. Pero aterrizando un poquito a los que, en teoría, no tienen tanta obligación ante el SAT, los asalariados. A ver, hagamos el cuestionamiento siguiente, compañeros. Los asalariados tienen la obligación de tener firma electrónica. De entrada de día, todos, no. Pero el problema es el siguiente. Se ha pedido, sobre todo en este año 2021, la obligatoriedad de tener el buzón tributario activo. Acuérdate, compañero. Los asalariados ya tienen la obligación de tener activo el buzón tributario. Sí, hay unos que no, que son los que obtengan ingresos menores a 400 mil pesos. Entonces, por lógica, todos los que tienen ingresos de asalariados a más de 400 mil pesos están obligados a activar el buzón tributario. Puede ser que cuando ahorita envíes tu declaración anual, te aparezca ahí el mensajito. Oye, ¿quieres activar el buzón tributario? Lo que debiste haber hecho es que sí. Entonces, para activar el buzón tributario necesitas la firma electrónica. Por lógica, todos los asalariados a partir de este año deberían de tener firma electrónica arriba de 400 mil pesos. Recuerden que esto viene en los transitorios de la resolución miseriana fiscal. Y si no me falla la memoria, te da fecha máxima hasta el último día de este año 2021 para tener activo esto del buzón tributario. Entonces, ¿qué pasa con este formato manual o formato electrónico de devoluciones? Sin duda alguna, este formato electrónico de devoluciones es básicamente la entrada al buzón tributario. Entonces, si no tienes la firma electrónica, no podemos acceder a este formato manual o a este formato de devoluciones, de formato electrónico de devoluciones. Entonces, cuando nosotros entramos en el buzón tributario, ahí decimos, solicitamos nuestra devolución, nos da un pequeño cuestionamiento de qué es lo que nosotros podemos este digamos que enviar o necesitar para este formato. No sé si hayan tenido la oportunidad compañeros, la verdad es de que yo lo he hecho pues prácticamente en todos los casos, obviamente, en el que no me devuelven por completo. Imagínate que a un este trabajador o alguna persona, un asalariado o una persona física que presentó correctamente, ya validaste los datos, tiene un saldo a favor, vamos a decir, no sé, de 30 mil pesos y no le devolven absolutamente nada. Ok, nos metemos este formato electrónico de devoluciones, ya platicamos, tiene que estar en el buzón tributario y ya entrando ahí nos pide datos de la declaración, cuándo se presentó, ya sabes el número del folio y nos hace el cuestionamiento de cuánto le devolvieron al contribuyente, nosotros le ponemos que cero, cuánto se está solicitando y luego ya nos pide que le adjuntemos información. ¿Qué necesitamos para solicitar esta devolución manual? Número uno, una digamos que carátula del estado de cuenta en donde vamos a presentar esta, bueno, donde le va a caer en teoría el depósito. El estado de cuenta no tiene que ser mayor a dos meses de antigüedad. Ok, entonces solicitamos este formatito, nada más necesario es generar la primera hoja. Obviamente algunos datos que deben de venir validados es la clave donde le van a hacer el depósito, la clave interbancaria. Por supuesto debe de venir el RFC, creo que ese es uno de los problemas. Tiene que venir el RFC de la institución bancaria para que sea concorde y que en teoría esta cuenta que se está reportando tiene el RFC de la persona física, ¿no? Eso de entrada. Y luego ya nos pide más información de acuerdo a resolución miscelánea, al anexo 1A. Bueno, ¿qué le tenemos que enviar de información, compañeros? Te voy a dar, pues de alguna manera, los comentarios que yo hago cuando obviamente damos cursos de declaraciones anuales. Y yo lo que les digo es, envía de entrada todas las deducciones personales en formato tanto PDF como XML. Bueno, nada más te recuerdo. Puedes enviar mucha información y la puedes comprimir en un archivo zip, o sea, para que no sean tantos archivos, ¿sí? Entonces puedes enviar, o mejor dicho, deberías de enviar todas las deducciones personales si es que tiene la persona física, ¿no? Tanto el XML como el PDF. Yo sé que la mayoría de ustedes me van a decir, oye, ¿por qué? Pero ¿por qué? ¿Por qué hacemos la parte de que de alguna u otra manera yo tengo la situación de enviarle la información que el propio SAT tiene? Bueno, vamos a verlo normal como una empresa. Si yo como contadora estoy aquí en el área contable y a lo mejor el departamento de ventas tiene una información, es más fácil que a mí me la envíen directamente para que yo la valide a que le esté preguntando. Sí, yo la tengo, pero a veces es medio complicado. Les recuerdo que estas devoluciones manuales ya las revisa una persona, porque las devoluciones automáticas entran en un sistema, precisamente como lo menciona, automático computarizado, donde si le es lógico dentro de los ingresos, dentro de las deducciones, dentro de las retenciones, devolverte el dinero, te lo devolven automáticamente. Por eso nadie lo revisa como persona, pero ya en este formato manual ya tenemos esta devolución y la persona física lo revisa. Entonces, si le enviamos directamente toda la información, es mejor, ¿vale? Ok. Y finalmente tenemos, yo lo que hago es enviarles un archivito de Excel con varias pestañitas o un libro de Excel con varias pestañitas, donde la primer pestañita lo que trato de hacer es un amarre, ¿no? Mis ingresos acumulados, mis deducciones autorizadas, las retenciones e incluso, dependiendo de cada una de las situaciones, le puedo poner un cálculo mensual para ver cuánto se pagó, tomando en cuenta que fuera o actividad empresarial o a lo mejor servicio profesional. O sea, trato de enviarle, por así decirlo, al SAT, todos los papeles de trabajo que tengan la lógica para que venga la información y reitero, ya lo revisa una persona física. O sea, una persona literalmente ya del SAT lo revisa. Entonces ya tiene la información y si todo lo tiene extraído ahí, es más fácil tomar la decisión, decir, oye, me falta algo, se lo pido al contribuyente o decir, ah, ok, ya analicé toda la información que me enviaron, no le pido nada al contribuyente y ya procedo a hacer la devolución. No tenemos la certeza, tristemente, de que en efecto, salvo que de entrada en ese siguiente paso, que nos hagan la devolución manual de todo lo que estamos solicitando. Yo les puse el primer ejemplo de que una persona que a lo mejor pidió 30 mil, pues no le devolvieron nada, metemos este procedimiento. Ok, te recuerdo que este mismo procedimiento se utiliza cuando, por ejemplo, si una persona pidió, vamos a inventar otra cantidad, 15 mil pesos y le devolvieron 8, o sea, hay una diferencia de 7 mil, podemos ocupar este mismo procedimiento para solicitar el remanente, ¿no? Esta pequeña parte, bueno, ni tan pequeña, estos 7 mil pesos que el SAT dice, estos no te los devuelvo. Ok, podemos el siguiente paso solicitar mediante este formato manual, ya sabes, buzón tributario, solicitar la devolución manual y toda la información, ¿no? Ahí sí tendríamos la opción de exponer que solicitamos 15 mil, perdón, la devolución anual es de 15 mil, nos devolvió el SAT 8 y solicitamos 7 mil, que es el remanente o la diferencia que necesitamos pidiéndole al SAT. Ok, entonces esa sería la segunda opción para solicitarlo vía al SAT. A ver, aquí vamos a contestar algunos comentarios, algunas preguntitas que nos están llegando. Aquí, por ejemplo, un compañero, nuestro compañero Orlando, saludos compañero Orlando, nos comentó que como que no recuerda el tema de la, de la fiel o asalariados. Bueno, les recuerdo, más que la fiel, es el buzón tributario. El último día de este año, había, había dos fechas, había una fecha de que si la persona física ganaba más de cuatro millones de pesos, tenía que activar su buzón tributario a más tardar el, este, el último día de abril. Bueno, a más tardar el último día de este año 2021, el 31 de diciembre, ahí cuando estén listos para celebrar nuestro año nuevo, ese es el último día para que el asalariado que obtenga más de cuatrocientos mil pesos de ingresos, active el buzón tributario. Por lógica, para activar el buzón tributario, necesitamos fiel. Así que es el último día de este año para asalariados que obtengan más de cuatrocientos mil pesos, ¿ok? Y sí, en efecto, nuestra compañera María, este, José Estrella nos recuerda, ¿no? Lo que le estaba platicando. Este procedimiento manual que les platiqué es tanto para las declaraciones que no te han devuelto nada, como para las declaraciones que te devolvieron una parte, pero obviamente estás inconforme. Reitero, yo normalmente pido la devolución mediante este formato cuando no me devolvieron, aunque sea una pequeña parte, y normalmente si todo lo tienes bien o la persona física todo te dijo la información correcta, porque luego es otro tema, que te haya dicho toda la información, no hay ningún problema para que te puedan, digamos que, devolver este remanente, ¿no? Entonces, esa sería la opción número uno, tal vez presentar complementaria, analizar los datos. Opción número dos, presentar la devolución manual. Y bueno, pues tendríamos que llegar a nuestra opción número tres, digamos que hacerlo de manera pues secuencial, que sería, sí, la PRODECON. Sin duda alguna, ha habido muchos cuestionamientos de distintas maneras, como por ejemplo, algunas personas que no les han devuelto, aparece por ahí un mensajito que les dice, ¿por qué no me devuelves? Bueno, no te devuelvo porque el retenedor no entregó los impuestos que a ti te retuvo. Incluso recuerdo que en la página de Facebook, aquí mismo, aquí de CapFiscal, hacía la mención de que, este, en tribunales ya se ha ganado este procedimiento donde el SAT no puede negar la devolución de impuestos si el retenedor no los enteró. Entonces, el siguiente paso tendría que irlo a hacer con la PRODECON. Yo sé que ahorita tenemos justamente, que es curiosamente algo que estamos platicando. Una de las situaciones donde nosotros, en teoría, al ser o trabajadores o personas físicas que nos retienen impuesto, no tenemos, de alguna manera, la certeza, en teoría sí, debería de enterar la persona moral, ¿no? Normalmente es una persona moral o el patrón el que, de alguna manera, está reteniendo. Entonces, si a mí me aparece este mensajito, o reitero, yo pido la devolución. De hecho, el año pasado a mí me pasó. Estuve platicando, estuve platicando, estuve, bueno, platicando con una persona física y me dijo que si le solicitaba su devolución, pues, de alguna manera, de impuestos del año pasado y me dijo, oye, pero yo ya la había presentado. Recuerden que entre el tiempo de que tú presentas la devolución manual hasta que te resuelve el SAT, pueden pasar 40 días hábiles. Entonces, se puede recorrer muchísimo tiempo. Aparte de que el año pasado fue un año muy extraño porque fue el tema de que empezó la pandemia, ¿no? Por eso, inclusive, recuerden que el año pasado se recorrieron las fechas máximas para presentar la devolución, perdón, la declaración anual de personas físicas. Entonces, yo estuve esperando pacientemente a que le resolvieran de manera positiva o negativa, ya que esta persona, reitero, porque me dijo, ah, es que lo vi en un video, lo vi en un comentario, que así se presentaba la devolución manual y ya, pero la información no tenía nada que ver. Y luego a veces me sorprende, digo, nada más aquí, en confianza, compañeros, esta persona física mandó la devolución manual, pero le adjuntó papeles que no necesitaba y los que realmente necesitaba no los adjuntó. O sea, reitero, cualquiera puede hacerlo, pero no por eso está bien hecho, ¿sí? Es como yo les platico en los cursos, yo puedo ver un video de cocina, ¿no? Oye, ¿cómo hacer esto? Pero no por eso necesariamente me va a quedar perfectamente, ¿no? Entonces, ojo, hay muchas situaciones adicionales. Entonces, si no te devolvieron, hay un procedimiento en la PRODECON, se metes a la página de la PRODECON y puedes enviar como que un, digamos, que escrito dirigido a la PRODECON, pero haciendo referencia al SAT, a la, este, a, digamos, que a dónde te corresponde el área correspondiente, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, o bueno, la Ciudad de México, que yo radico por acá, tenemos, ¿no? Nuestras, este, cuatro distintas, este, situaciones del SAT. Entonces, ¿qué si es la oriente? ¿Qué si es la norte? ¿Qué si es la sur? Etcétera. Te menciona dónde lo tienes que dirigir y luego empiezas a llenar los datos, ¿no? Entonces, hacemos referencia a la declaración anual porque pasó de que o te la rechazaron, pero no te dan certeza del por qué. Recuerden que la autoridad fiscal te tiene que decir el por qué no te devolvió el dinero. Te tiene que dar una explicación de por qué no. Y reitero, ahorita platicamos de esta parte que pudiera ser de que te diga de que el patrón no enteró las retenciones. Eso no es culpa de nosotros y yo no tengo por qué. Si la otra persona es un incumplido, ¿por qué cargar con el tema de que no se puede, no? Ahorita haríamos algunos comentarios que nos están llegando. Y entonces, este procedimiento afortunadamente se envía todo por correo electrónico. Bueno, lo imprimes, lo firmas y ya lo envías por correo electrónico. De hecho, es un correo especial de la PRODECON. Y la PRODECON lo que hace es justamente analizar con el área correspondiente en el SAT. Obviamente te piden todos los datos, teléfono, dirección, RFC, CURB, etcétera. Y ahí está. Ahora, yo les voy a ser bien honestos. No porque necesariamente, bueno, yo les voy a dar mi caso, ¿no? Cuando yo hice este procedimiento con la PRODECON el año pasado que les dije, era porque ya habían pasado más de 60 días con la persona física y no les resolvían nada. La devolución manual que la persona metió y que la metió horrible, yo necesitaba que se liberara para yo meter la información correcta. Entonces, yo le dije, a ver, necesitamos pasar. Y yo estaba ahí pendiente, pendiente, pendiente. Entonces, mandamos la aclaración con la PRODECON justamente para liberar esta parte, ya que lleven pasado más de 80 días hábiles y no resolví el SAT, si sí era correcto o no era correcto. Ahora, de una vez les digo. En este procedimiento es el último y ya tenemos la decisión. No porque tú lo menciones o lo envíes directo con la PRODECON, como yo les digo, ¿no? No porque acuses al SAT con la PRODECON de que no te devolvió, te van a devolver el dinero. Bueno, tendríamos que revisar, reitero, si está correctamente o si no está correctamente desde la declaración, los procedimientos, etcétera. En el caso que yo te platico, simplemente liberaron la parte que estaba como ahí trabada, donde al mandar la devolución manual pasaba el tiempo y no se actualizaba el estatus. Por lo tanto, ya al final dijeron, ¿sabes qué? La declaración anual, perdón, la devolución está rechazada por inconsistencias en esto y lo otro. Ya después, obviamente, yo revisé la declaración anual de la persona, revisé su estatus y revisé inclusive, obviamente, cómo envió el formato electrónico manual de devoluciones y, obviamente, estaba incorrecto. Entonces, definitivamente, en este caso, ahí sí tuvo el problema. Por no irse directamente con el contador, por hacerlo de alguna manera automático, por intentar hacerlo, pues, digamos que bajo su propio criterio. No le devolvieron. Y en la contestación de la PRODECON mencionaba un rechazo porque no se cumplieron ciertas situaciones. Entonces, reitero, ¿tendríamos el final, una opción viable final después de la PRODECON? Sí. Podríamos tener una, pero obviamente ya sería tema de tribunales y ya sería un poquito más complicado de manera normal o de manera común, ¿ok? Entonces, de alguna u otra manera, esos serían los pasos o procedimientos que pudiéramos saber. Pero vamos a escuchar los comentarios o las preguntas que tienen ustedes, como lo que nos comentaba nuestra compañera María, María Guadalupe, no, María de Guadalajara, me parece, ¿no? Ok. Vamos a ver. Precisamente eso. Que en la declaración anual que presentó le aparece que su patrón no enteró las retenciones, por lo tanto, no le pueden devolver. Ok. Este renglón o este comentario justamente pasa cuando presentamos nuestra declaración anual normal. Ahora, si tú me haces el cuestionamiento de que no es posible porque es gobierno del estado, no lo sé. Ha habido muchos casos donde justamente gobierno del estado han hecho cosas extrañas. No lo sé. O que sí lo presentaron, pero no tienen identificado correctamente la información. Ahora, ¿cuál será el procedimiento en tu caso, compañera María de Guadalupe? Bueno, yo sí haré lo siguiente. En este caso, yo me di cuenta ahorita presentar algunas declaraciones anuales de personas físicas. Digo, no sé si ustedes vieron alguna cosa. Que se confiaron también las entidades, sobre todo gubernamentales. Me tocó ver, por ejemplo, el caso. No recuerdo si fue, no fueron los dos. Fue el INSS y fue el ISTE. No habrían timbrado o no habían reportado al SAT la información, por ejemplo, de los pensionados. Yo quería presentar el 1, el 2, el 3 de abril, la declaración anual de una persona no estaba timbrada. Y dijimos, bueno, pues hay que esperarnos, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, en los últimos días, ahorita en mayo, ya estaba la información llena. Entonces, algunas entidades o no presentaron o no timbraron o tendrían un problema. Yo te daría, pues, el paso 1, 2 y 3, compañera María de Guadalupe. Paso número 1, trata de presentar ahorita en estos días la declaración anual complementaria. Porque si ya se actualizó el sistema y a lo mejor el gobierno del estado sí enteró, pero no envió la información completa o tenía algo extraño ahí, pues probable que ahorita en estas fechas ya venga correcta. Y segundo paso, meter la devolución electrónica, este, de devoluciones, ¿no? Formato electrónico de devoluciones, el que conocemos como formato manual. Yo haría eso, no importa que sea lo estado, ¿no? Y era lo que comentaba nuestro compañero Faustino, ¿no? Si no te devuelven la otra parte, te resuelven negativamente, ¿qué procede? Bueno, ahí el tema es que te tienen que dar la resolución de por qué no te devuelven. ¿Por qué esta parte no te devuelven? Tiene que darte la resolución. Si no te dan la resolución, lo podemos ver vía PRODECON y ahí le tienen que informar a la PRODECON porque una de las obligaciones del SAT es informar el por qué la devolución manual o, este, de alguna manera, la que tú presentaste, el formato electrónico, no, la devolución no tiende a proceder, ¿vale? Entonces, esa sería la situación. Compañero Alejandro nos comenta, a la PRI, ya saben, ¿no? Nuestro compañero Alejandro nos platica de un caso y medio extraño del primo de un amigo, le pasó que un asalariado salió con saldo a favor, por error puso una clave interbancaria, es de otra persona, se lo depositaron a la otra persona y cómo puede proceder esto en la PRODECON. Bueno, no es correcta la declaración que se presentó en 2020. Bueno, aquí hay un tema, pues, increíble, ¿no? Se supone que desde hace algunos años las validaciones que hace el SAT para que te devuelvan es que la cuenta interbanquera que tú pones, la cuenta clave, es de la persona física que solicitó la devolución. Se supone que es una de las validaciones. Tan es así que ya nos aparece precargada la información. Ahora, aquí hay algo que no, como que hay algo que o no leí bien o faltó ahí de explicar. Este, ah, ok. Al parecer, lo que menciona es lo siguiente, que viene, venía precargada la, 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 este, la cuenta interbancaria, la del año pasado. Y el año pasado había una cuenta interbancaria que a lo mejor pudo haber sido mía. Pero yo ya cancelé la cuenta, por ejemplo, yo ahorita acabo de cancelar una cuenta de Banorte. Este número de cuenta de Banorte ya no es mío. ¿Qué es lo que pasa con los números de cuenta igual que los números de celular? Y yo creo que lo entendemos más rápidamente con el celular. Se reciclan los números. ¿Cuántas veces no hemos visto? O le has marcado a alguien y oye, no, pues aquí no vive o ya no es de él, ¿no? El celular. Es raro, pero las cuentas clave o las cuentas interbancarias de los bancos ya estamos llegando a ciertos números donde se empiezan a reciclar. Entonces, está extraño, pero si el SAT te hizo un comentario, porque aquí lo menciona la, el compañero, el SAT al parecer contestó, ahí me entra la duda de al parecer, ¿cómo te contestó? Que en esa cuenta se había depositado y que no es correcta. ¿Ok? Entonces, aquí nada más hay que analizar lo siguiente. Si la persona física, el primo de un amigo, como dices tu compañero Alejandro, lo que hizo fue, no validó la cuenta interbancaria y le dio clic en aceptar y ahí te aparece un mensajito. ¿Estás seguro y aceptas que es tu cuenta? Ahí no es error del SAT. No es error ni del SAT. La PRODECON puede mencionar. Bueno, aquí tengo una declaración donde le dio clic en acepto de que era su cuenta interbancaria, de que era su cuenta bancaria. No hay nada que hacer. Ahora, hay otro tema. Tendríamos que analizar otro procedimiento que esto ya no tiene que ver con el SAT. Yo lo vi en un caso, bueno, lo vi en dos casos, uno propio y el otro, ahora sí que lo escuché, de que hay un procedimiento con los sistemas de SPAY. Hay un procedimiento interno en cada banco donde, voy a inventar, voy a inventar. Yo a Emanuel le quiero hacer un pago a una persona, le quiero hacer un pago a Jorge. Y yo ya tengo precargada la información de Jorge y hago la transferencia, pero me equivoqué. No era Jorge Ramírez, era Jorge Urruti al que le tenía que hacer la transferencia. Ya no se puede regresar el dinero. Y obviamente lo lógico es decir, con la persona decirle, oye, me equivoqué, no seas malito, devuélvemelo. Pero si la otra persona no lo devuelve, hay un procedimiento interno que varía dependiendo de cada banco, donde yo le tengo que demostrar que ese dinero o que esa cuenta fue un error ese depósito para que la persona lo devuelva a mí. Y si no lo devuelve, o literalmente ya se lo gastó, hay un procedimiento para que el banco le ponga, que le cobre a la persona que se le depositó de manera incorrecta. Pero este procedimiento ya es vía SPAY y ya con cada banco. Me parece, compañero Alejandro, que ese sería el siguiente tema. Porque así casos como el que tú me has platicado años anteriores, 2017, 16, 15, salió un tema en algunos otros lugares donde, por ejemplo, a las personas físicas le robaban su CIEC, su contraseña, y metían cuentas interbancarias que no eran de ellos. Y todo mundo les presentaba las declaraciones anuales. Y oye, voy a presentar mi anual. Ya la presentaste. No, ¿cómo crees? Ya hasta te devolvieron. Y le robaban el dinero. Le robaban el dinero de saldo a favor y nunca se pudo hacer nada. Nunca se pudo hacer nada. Pues veo difícil, compañero Alejandro, que sea vía SAT. ¿Vale? Ok, rápidamente, compañera Margarita. Si el recibo es del periodo 31 de 20... 31, supongo que de diciembre, del 2019. Pero le pagaron con cheque en enero del 2020. El pago fue por terminación del trabajo. En el recibo viene el ingreso es acumulable y la retención. Pero el SAT no lo reconoce y no procedió la devolución. Bueno, esos son de los puntos finos que nosotros como contadores debemos de analizar y debemos de explicar. Ojo. Era obvio que si tú tienes un timbrado del 2019, pero te lo pagaron de 2020, no lo va a reconocer el SAT. No hay problema. Por eso se pueden modificar la información precargada. Lo mueves, lo sumas. El SAT va a decir, no, no cuadra. O sí, o no cuadra. Está raro. Le presento la devolución manual y todo esto que me acabas de explicar lo ponemos. El comprobante número tal o folio fiscal tal, porque acuérdate que viene timbrado, aunque tenga fecha timbrada de 31 de diciembre de 2019, realmente fue cobrado con cheque tal fecha y pones él la copia del cheque o que depositaron el cheque o pides evidencia de que se cobró tal cheque. Listo. Ya con esto tenemos los argumentos recordando los ingresos o bueno, el impuesto sobre la renta, el ingreso por el tema de salarios o cobro, por ejemplo, de nosotros, ¿no? Honorarios, arrendamiento, se da hasta la fecha de cobro. Y eso es un tema también, ¿no? Qué tal si yo hago una factura el último día del 31 de diciembre del 2019, pero la cobro hasta enero del 2020 y obviamente en mi anual no va a aparecer ahí. Entonces ahí es donde yo lo debí haber visto, ¿no? Obviamente yo tengo la ventaja al ser honorarios, actividad empresarial o profesional que yo presenté mis pagos provisionales y ahí lo debí haber considerado. Entonces yo no le vería tanto problema si lo presentamos vía devolución manual, ¿ok? Rápidamente una persona hizo su declaración anual en 2019 y en lugar de poner devolución puso compensación. Ya presenté complementaria, pero sigue siendo rechazada. A ver, ojo, nuestro compañero o compañera, porque ahí se identificó medio extraño con el nombre, dice que presentó una declaración ahorita en 2021 de un saldo a favor del 2019, porque se equivocaron y le pusieron compensación y ahora quiere devolución. No te la van a devolver automáticamente. La reglita de resolución es bien clara. La única devolución automática que hace el SAT es cuál? La del año que vamos a presentar el, digamos que el en tiempo o en curso. Estamos en 2021, presentamos declaración anual del año pasado, 2020. Tu saldo es de 2019, no va a ser automático. Tendrías que presentar una devolución manual para que exista la posibilidad de esto. Pero antes de hacer esto, compañero o compañera, debes de recordar que si alguien le puso compensación, hay que revisar que no se lo hayan compensado. Sí, digo, no sabemos. A veces nada más conocemos una historia, no? Rápidamente contestaron que el retenedor manifestó no tener una relación contigo, regreso a los ingresos cuando se tiene el comprobante timbrado. Nuestra compañera Julieta. Bueno, esto se puede amarrar muy fácilmente, compañera Julieta, este vía este formato electrónico de devoluciones. Si tienes copia hasta del contrato individual de trabajo o tienes copia de que estás dado de alta en el seguro y él es el patrón, o sea, hay muchas maneras. Muchas veces no es mala onda del SAT. Lo que pasa es que también las empresas o los contadores de las empresas no lo hacen correctamente, tienen un detallito o luego también en ocasiones el SAT no tiene actualizado el sistema, no? Yo enviaré devolución manual para intentarlo hacer. Buen día, compañero Darío. Si tienes un saldo a favor arriba de 10 mil, tiene que ser enviado con firma electrónica para que te devuelvan. No necesariamente. Recuerden, la reglita es básica. Saldos arriba de 10 mil, sí firma electrónica. Esa es la reglita general. Pero hay una situación. Si la persona física ha declarado reuniones anteriores y la persona física le han devuelto y hay una cuenta interbancaria en donde le devolvieron años anteriores, no es necesario enviarlo con firma electrónica. Si tu saldo a favor es de entre 10 mil un pesos y 150 mil y tiene esto, no? Años anteriores van devuelto y ahí viene la cuenta interbancaria precargada en el SAT. No es necesario enviarla con firma electrónica, ok? Rápidamente este no se verificó la cuenta y bueno procedimiento. Saludos compañero Alejandro y Fátima nos pregunta en términos generales. Si no está activado el buzón tributario, no procederá a la devolución automática. Mira, es algo interesante si lo analizamos. Bueno, si yo lo analizo, no hay ninguna regla que te diga que tienes que activarlo, sino no hay devolución automática. Pero sí sería ideal o preferible tener activado el buzón tributario, cuando menos en este año, porque les digo que cambiaron las regletas, para que el SAT tenga menos cuestionamientos contigo, para que no te devuelva. ¿Me explico? No es necesario, pero sí sería ideal. Uf, nos llegaron muchísimas preguntas. Rápidamente. Este saldo a favor del cliente le depositaron. Este, a ver otra vez. Un saldo o un cliente de 2019. Bueno, 2019 fue un saldo a favor y a la fecha no le depositaron. Revisó buzón tributario, tenía que enviarlo de manera manual, enviando constancias. No me deja hacerlo porque la declaración no está enviada. Ah, eso está muy raro. Bueno, a ver, rápidamente. A veces los sistemas también tienen errores, ¿sí? Por ejemplo, el caso que nos comenta aquí nuestro compañero, como que le solicitaron la devolución manual, que se me hace muy raro que te la solicite el SAT, pero bueno. Y al presentarla dice que no está presentada. Ah, ya, ya sé qué es lo que sucede. Ok. Cuando tú te metes el formato manual de devoluciones, te pregunta, oye, ¿qué ficha presentaste la declaración? Pones el número, le pones la fecha y te dice, oye, no está presentada. ¿Qué haces? ¿Quieres llenar los datos? Le dices que sí y llena los datos tú manualmente. Es un error que no pasa nada. Se supone que la idea original del SAT es que si tú tienes una declaración anual y le pones cuando la presentaste, te va a prellenar automáticamente los datos, pero no lo está haciendo. Entonces te dice, oye, no la has presentado. No es realmente que no la hayas presentado. Dice, el SAT no la tiene en el sistema. No pasa nada. Le dices que llena los datos manualmente. Le dices que sí y ya los llenas tú. El número, la fecha, el folio, el monto y demás. No pasa nada, compañero, ¿vale? Yo creo que es eso. Rápidamente un asalario estaba suspendido y le rechazaron la devolución. Sin embargo, sí cuenta con recibos de nómina. ¿Funciona si cambias sus actividades a 2020? Uf, ese es un problemón que de hecho es un error del SAT, para mi gusto. Las personas que se suspendieron por cualquier situación, por tema de pandemia, porque a lo mejor eran trabajadores y ya no terminaron. ¿Qué sucedió? El SAT está rechazando todo porque están suspendidos ahorita. La lógica de nuestra compañera o compañero nos dice, bueno, si yo lo activo y vuelvo a presentar la declaración, ya no tengo el pendiente de que estaba suspendido. Probablemente. Pero esto me parece que no tiene por qué ser. El SAT debería de devolver, aunque la persona ya esté suspendida, porque ya sucedió el acto de 2020, ¿no? Imaginemos, enero a diciembre fui asalariado en horarios, actividad empresarial. Que ahorita no sea esa actividad o que ahorita esté suspendido temporalmente, no quiere decir que en años anteriores no cumplí o no debo o no tengo la obligación de que me devuelva, ¿no? Me parece que si quieres hacerlo de manera como que menos peros, reactívalo, presenta la devolución y si no te devuelven normal, bueno, presenta la declaración anual complementaria y si no te devuelven, presenta la devolución manual. Pero no tiene por qué mencionarte esto, ¿no? Ok, compañera Norma, gracias. Es que ahí aparece un nombre medio extraño. Vale. La declaración de 2020 fue devuelta y no se ha compensado. Muy bien, gracias. Y vamos a hacer el último comentario, compañeros. ¿Qué les parece si hacemos nuestro siguiente brinco al siguiente tema? Porque hay temas interesantes. Y lo que nos dice nuestra compañera o compañero dice, tengo una situación de presentar una declaración de 2020, 18 y 19, perdón, 17. Y el saldo a favor es entre 12 y 15. Al momento de enviarla me pide confirma electrónica. Bueno, sin duda alguna nada más para terminar esta parte, compañeros, les recuerdo lo siguiente. Ya no es tan complicado ir o solicitar la firma electrónica. No digo directamente al SAT, porque ahorita las citas se están vendiendo, pues casi, casi, este, las están revendiendo, ¿no? Qué final de fútbol mexicano ni qué nada. Se están revendiendo las citas en el SAT, ¿no? Eso es realmente lo que ahorita está dejando. Bueno, les recuerdo que hay un procedimiento que se llama SAT ID o SAT ID, que lo puedes bajar desde el celular. Es una es una aplicación del SAT, SAT México, o lo puedes ver en la página web del SAT y ahí dice SAT ID. Yo se los recomiendo el celular. Entonces ahí solicitas la firma electrónica. Yo ya lo he hecho con varias personas, aunque no tengan o aunque se les haya vencido y te la dan. No es tan complicado. Entonces, en el caso que tú me platicas, seguramente, si no presentó un saldo a favor o si es la primera vez que presenta saldo a favor, te pide con firma electrónica. Bueno, para que te devuelvan, tienes que tener la firma electrónica. No hay nada malo en tener firma electrónica, ¿sale? Entonces recuerden, para firma electrónica, el SAT ID o SAT ID, como le llaman, este, lo podemos presentar. Recomiendo, háganlo en el celular del procedimiento. Es la mejor opción, ¿vale? Perfecto. Bueno, compañeros, vamos a brincar al otro tema que yo les quería platicar, que es la parte del régimen de plataformas tecnológicas. Se los platico de primera mano porque, y de verdad, el tema es que yo, por ejemplo, me han consultado mucho este tema, y ya saben, el tema de este nuevo régimen que sobre todo las personas que venden a través en línea, personas físicas, tema de mercado libre, o que son los famosos choferes de Uber, o que son los que rentan este tema de casas de Airbnb, o departamentitos, este nuevo régimen. Y les quiero dar un panorama general de lo que yo he visto, porque vamos a cumplir, en estos días, un año de este nuevo régimen. Voy a hacerles mis precisiones porque yo, por ejemplo, le llevo la contabilidad a una persona física de este régimen. Les quiero hacer algunas aclaraciones interesantes. Y también me ha tocado ver personas que tienen ahí varias dudas. Entonces quiero ampliarles un poquito todo este panorama, ¿no? Ok. Nada más para cerrar el tema de las preguntitas, y les digo, brinquemos a este tema de plataformas tecnológicas. Es la siguiente. Compañera Marta, en efecto, SADAID se puede sacar si la firma electrónica no ha sido, bueno, si está vencida, pero no ha sido mayor, tiene menos de un año de que se venció. Sí. Pero si es la primera vez que la sacas, pues eso no te aplica, ¿no? Y nuestro compañero Gabriel nada más nos comenta al final que tiene un cliente que presentó una declaración del 2018, el año pasado, en 2020. No le devolvieron. ¿Se podrá hacer la devolución manual en este año? Sí. Para recordarles, la devolución manual, o digamos que el saldo a favor de los impuestos prescribe, o ya no podemos reclamar, o ya no podemos solicitarlo, después de cinco años. Entonces ahorita podrías intentar solicitar la devolución manual, y si todo está bien, compañero Gabriel, te deberían de devolver. Sí, no hay ningún problema, aunque sea devolución manual del año 2018 o 2019. No hay ningún problema. Ok. Perfecto. Entonces déjenme platicarles de este régimen de plataforma recordando lo siguiente. Aquí viene lo divertido. Número uno. El grave problema, y fíjense que he estado escuchando algunos audios, bueno, ya saben, ¿no? Hay algunos programas de radio que les llaman podcast, que los puedes escuchar, y yo la verdad es que con todos los pendientes que tengo, he estado escuchando muchos de meses anteriores, no ahorita, porque obviamente contando trabajo estoy escuchando algunas de cosas anteriores que tienen que ver con esto. Y hay muchos problemas, por ejemplo, con las dudas que tienen de mercado libre. Había un problema porque mucha gente pensaba en su idea y lógica sin el tema de nosotros contadores. Oye, Mercado Libre te va a empezar a retener impuestos. Oye, pero a las empresas no. Ah, pues me doy de alta como empresa. ¿En serio? Me estás diciendo tú, persona que no tiene conocimientos, que quieres crear una empresa. Claro, o sea, ya analizaste que tienes que pagarle, por ejemplo, al notario, si es una SA, que si el dinero queda al final en la cuenta para que no es tuyo, te tengo que pagar a ti como asalariado, como asimilado, como dividendos, como miembro del consejo. O sea, muchas de otras maneras no tiene sentido. O sea, no tiene sentido que si me están reteniendo impuestos y a las empresas no. O sea, yo persona física me retiene y a la empresa persona moral no. No tiene sentido, salvo un tema. Si la persona física está declarando, perdón, está vendiendo mucho y mucho me refiero más o menos a lo siguiente, compañeros. Digo, no sé si habrá algún caso. Supongo que sí habrá algún caso de Mercado Libre que venda arriba de tres millones de pesos. Solo en ese caso sí te recomendaría crear una empresa. Oye, Manuel, pero acabas de decir que no tiene sentido. A ver, les explico por qué. Con tanta retención que te van a hacer, podría haber una opción. Les recuerdo que en persona moral hay una opción que yo la he recomendado y que inclusive para darla de alta no necesitas ni notario, que es la famosa SAS, la Sociedad Anónima Simplificada. Esta SAS tiene la ventaja de no enviar contabilidad electrónica, solo la puedes dar de alta con un socio y sobre todo se maneja el impuesto o el pago de impuestos de manera prácticamente igual que una persona física. Y sobre todo llegamos al final. Cuando tú como persona física tienes más de tres millones de impuestos, tu tasa de impuesto es muy alta y puede ser mayor que una persona moral. Acuérdense de eso. Si la persona moral, el tope máximo es el 30% de tu utilidad, ingresos menos deducciones. El problema de la persona física es que ese tienes tu límite inferior, súmale la cuota fija y luego muévele el tema de impuestos. Entonces, solo en el caso de que personas físicas ganen mucho, o sea, más de tres millones y demás, ahí sí pudiera haber una situación, ¿vale? Entonces nada más era el comentario. Luego, otro comentario. Las personas físicas entran en la duda y muchos dicen, oye, hay una opción para presentar pagos definitivos, pero tienen la duda. ¿Realmente presento pagos provisionales? ¿Qué no son definitivos? O sea, si los presento, no los presento, o sea, entran en esa duda. Déjenme explicarles lo siguiente. Yo como persona física, de acuerdo a la disposición fiscal que viene tanto ley de impuesto sobre la renta como ley del IVA, tengo dos opciones. Una, presentar pagos provisionales. Obviamente vamos a enfocarnos a ISR. Provisional de ISR. Eso significa que me van a estar reteniendo, yo presento, y al final del año, ahorita presentaría el anual. Y ese es el tema que les quiero comentar, ¿no? Ok. Para optar por pagos definitivos, o mejor dicho, que tus retenciones sean definitivas, había una característica. Que tus ingresos sean menores a 300 mil pesos. Muchos empezaron de junio a diciembre, y es muy probable que en efecto los 300 mil pesos no los hayan juntado. Ok. Ahora, solo te recuerdo que el año pasado empezó de junio a diciembre. Yo, por ejemplo, tuve el caso de una persona física, que les digo que es la persona que le llevó la contabilidad, donde hicimos la proyección y te dije, no, vas a pagar de todos modos. Porque los, tus ingresos mensuales, así como has venido vendiendo, van a superar los 300 mil pesos. Y ahí viene el problema que les digo, que es lo que realmente sucedió. En IVA, voy a separar los dos impuestos. En IVA, al presentar tu pago, entre comillas, no es provisional, ¿verdad? Es definitivo. Ahí luego hay una palabrita que es por eso que se confunden. Bueno, tú declaras mensualmente tus ingresos, metes los acreditamientos del impuesto y luego metemos la retención. Normalmente una persona, y yo se los platico, que tiene la mitad de compras, o sea, la mitad del costo, normalmente les va a dar siempre saldo a favor, porque no sé si recuerdan, Mercado Libre te retiene la mitad del IVA. Entonces tú compras, pagas IVA, y luego aparte te retienen la mitad de tus ventas, casi siempre todos los meses le da un saldo a favor. Ahorita estamos analizando la posibilidad en IVA. Si nos sigue dando saldo a favor otros dos o tres meses, la posibilidad, y porque son cantidades no tan importantes, pero sí son interesantes, de empezar a meter devoluciones de IVA, porque no hay nada más extraño. Yo pago con IVA, son deducciones para mí, con todos los requisitos, el propio retenedor, que en este caso es Mercado Libre, me retiene, o sea, no hay nada extraño. Estamos analizando la posibilidad en IVA de pedir devoluciones, ¿no? Entonces IVA no hay tema, me brinco, el tema es ISR. Mensualmente, cuando tú vendes y obviamente te retiene Mercado Libre, mensualmente solo presento mis ventas sin gastos, pero me retiene un impuesto, pero el impuesto es minúsculo. Bueno, el año pasado era minúsculo. Iba en Mercado Libre desde el punto 1% hasta el 1%, era mínimo. ¿Y qué fue la situación? Llega el anual que ahorita la estoy presentando de esta persona física, de sus ingresos de 2020, por supuesto, y le digo, oye, mira, ya revisé tus ingresos, tus retenciones. Ojo, eh. Estoy hablando que hubo meses donde le retuvieron el punto 1% de sus ventas. Punto 1, no el 10.1 o menos. Entonces, llega el mes de ahorita abril o bueno, este mayo que vamos a presentar su anual con sus deducciones, pero como tuvo ingresos y más o menos el equivalente es el 100% de tus ventas es el 50% de tu costo. O sea, tiene un 50% de utilidad. Al multiplicarlo por la tabla anual y demás, le da un impuesto a pagar muy alto. Y me dice, oye, Manuel, pero ¿por qué no lo pagamos mes con mes? No se podía. ¿Cómo que no se podía? No se podía. Porque recuerden que el mes con mes solo se declara de acuerdo a este impuesto. Entonces, ahí va el comentario. La mayoría de las personas físicas que declararon en tema de plataformas en la anual les va a dar un pago muy alto, porque aunque metas las deducciones, aún así, dependiendo de qué porcentaje es tu ingreso y tu costo, les va a ser un cobro muy alto. Y obviamente hay que presentarla en tiempo. Ahorita, por ejemplo, le comenté a la persona y yo ya le expliqué, ¿no? Por favor, obviamente, porque va a decir, oye, ¿qué pasó? Yo ya le expliqué que si, por ejemplo, él fuera un asalariado, tanto de impuesto pagaría. Que como es una persona que vende a través de plataformas, ese está el impuesto. Entonces, tratando de explicarle de que a todos nos van a retener lo mismo. La diferencia es de que a él no se lo retuvieron mes con mes, porque así está la dinámica. Se va a retener al final del año. Entonces, es muy, y de hecho, ya lo vieron ustedes. El año pasado, o sea, en 2020, se estaba reteniendo una cantidad minúscula y había una tablita que variaba, ¿no? Tantos ingresos, tanto. Tantos ingresos, un poquito más. Ahorita para 2021, ya cambiaron esta tabla y ya es una tasa fija. Pero aún así es muy pequeña. Es muy probable que para el siguiente año 2022, también se vuelva a subir un poco más, porque a la mayoría les va a dar saldo por pagar, obviamente, de estas actividades de plataformas. Entonces, obviamente la recomendación aquí es siempre irte antes de que se acabe el año y decir, oye, con tus ingresos y con tus deducciones, tanto vas a pagar de impuesto. Persona física, ¿qué hacemos? Hay que analizar si tienes deducciones personales o hay que analizar tanto para que pagues menos, ¿vale? De manera legal, por supuesto. Y ahorita la única opción es pagar la anual, el ISR, en parcialidades. Recuerden que para hacer el pago en parcialidades, la primera parcialidad vence el próximo lunes 31 de mayo. Tienes que presentar la anual, se vence el 31 de mayo y ya posteriormente vamos haciendo los pagos una vez cada mes, ¿ok? Entonces era eso. Y otra de las dudas que también tenían era la siguiente. Digo, y me ha tocado, ¿no? Porque hasta familiares. Oye, yo estoy vendiendo en Facebook mis productos. Pero ¿cómo en Facebook tus productos? Mira, lo que pasa es que subo mi página, le tomo foto a lo que vendo, me contactan por Facebook y ya me depositan o ya lo pago. Y esa es la gran pregunta. Todas las ventas que hacemos por las redes sociales, las más conocidas, ¿no? Facebook, Instagram, ya no les quiero decir, ¿no? TikTok, que también puedes vender por ahí. Digo, obviamente, ¿no? Presumes tu producto, la gente te contacta y ya te pones de acuerdo con la persona. ¿Por qué esto? Ojo, no digo que no generen impuestos. ¿Por qué estas ventas no son sujetas a este régimen, al régimen de plataformas? Estas ventas sí pueden ser sujetas al RIF, que RIF tenemos muchísimas ventajas, ya lo saben ustedes. Entonces, básicamente es por la siguiente mecánica. Cuando a mí me contactan por vía Facebook o vía Instagram o vía TikTok o por WhatsApp, porque también puedo vender mis productos por WhatsApp o por donde sea, realmente el portal, Facebook, Instagram, TikTok o el que sea, solamente sirve para mostrar nunca, o por el momento todavía no, porque quién sabe qué pasa después. Cobra el dinero Facebook y luego me lo dan a mí. Esa es la mecánica de por qué hay que tener un nuevo régimen. El Mercado Libre así pasa. Le deposita el comprador a Mercado Libre y Mercado Libre me deposita el dinero a mí. Ahí sí. Por eso se llama intermediario, ¿no? El intermediario que es básicamente Mercado Libre. Como Mercado Libre recibe el dinero, pero ese dinero es para Emanuel, le retengo el impuesto. En el caso que yo les platicaba, no hay intermediario, porque yo doy mi propia cuenta bancaria. Entonces, la persona que quiere comprar un producto va, no sé, al Oxxo, al banco o me hace la transferencia y me cae directamente a mí el dinero. Me retienen impuesto, no de entrada, nada. Ahí sí lo que deben de vigilar y de cuidar es el tema de, tienes que declararlo. Cualquier entrada de dinero, tanto tarjetas de débito, cuentas, tiene que ser declarado, pero esto sí puede declarar siendo RIF. No es, no es de plataforma, porque aunque venda en línea, no hay nadie quien le retenga el impuesto, ¿me explico? Entonces, esto sería RIF. Y mi recomendación es la siguiente. Si tú eres una persona física que vende tanto en línea Mercado Libre, o sea, en la página de Mercado Libre, como a lo mejor en otras páginas como Facebook, como Instagram, como WhatsApp o con tus familiares, puede ser. Puedes tener los dos regímenes. La persona física puede decir, oye, voy a vender el 80% al Mercado Libre y el 20% siendo RIF. Entonces, este régimen de Mercado Libre es el de plataformas y este puede ser RIF. Y los dos se declaran al mismo tiempo. Uno mensual y me retienen impuestos el de plataformas. Y el del RIF bimestral y no me retienen impuestos. Y si tu pregunta es, compañero, ¿este RIF tiene beneficios fiscales como pagar menos impuestos, la reducción, el IVA? Sí, sí los tiene. Solo de las ventas de plataformas, perdón, que no sea de plataforma tecnológica, ¿no? Estas ventas que pueden ser a través de Facebook, de Instagram, de venta normal, etcétera, ¿no? Entonces, sí pueden tener eso. Esa es mi recomendación porque apenas se acercó literalmente a un familiar. Me dijo, oye, yo tengo este tema. Vendo en Mercado Libre, pero también estoy vendiendo presencial o estoy teniendo mi página de Facebook y de Instagram, ¿qué hago? Yo le dije, mira, no hay mucho que hacer. Tienes que declararlo de Mercado Libre, normal, con ese régimen de plataformas. Como su ingreso no es tan alto, no son menos de 300 mil pesos al año, sí le recomendé el régimen de declaración definitiva, que te lo recuerdo. Si tú optas porque sea definitiva la retención, no presentas impuestos. O sea, Mercado Libre solo se encarga de retener y listo. Y tú mensualmente, en teoría, no haces nada. No harías prácticamente nada, ¿vale? Y también es una gran ventaja porque, por ejemplo, las personas físicas que optan por este régimen de plataforma en retención definitiva, o sea, ya no presentas impuestos cada mes, salvo un caso especial, por eso te lo comento. Básicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, lo que tienen que hacer es básicamente, pues básicamente nada más la factura al final del mes, porque la factura es otra cosa. Tienen que hacer su factura del público en general, eso sí. Pero, por ejemplo, mensualmente presento impuestos, no. Oye, las facturas las pido, no, porque como no vas a pedir, no vas a presentar declaraciones, tu retención es definitiva, te olvidas del tema de, oye, pídete la factura a tal persona. Oye, lo que compro no me dan factura, ¿qué hacemos? Te olvidas de ese tema. Siempre y cuando tus ingresos en plataforma, retención definitiva, sean menores a 300 mil pesos en el año, ¿vale? Entonces, ahí está la clave. Ok, vamos a ver aquí algunos comentarios de ustedes, compañeros, para ver qué es lo que, lo que podemos comentar o ampliar del tema. Compañero Faustino, estoy en RIF con actividad de plataforma, por ejemplo, Didi y Uber. A ver, vamos a explicarlo, compañero Faustino. Es sencillo, es muy sencillo. Yo, por ejemplo, Emanuel, soy un chofer ahí del auto, ¿no? Didi y Uber. Ok. ¿Puedo tener dos regímenes? Sí. Lo de Didi y lo de Uber, yo me doy de alta como plataforma tecnológica, ¿sí? Entonces, cuando me di de alta en el SAT o actualicé mis actividades, ojo, porque conozco algunos que no los han hecho, está, está incorrecto eso. Deben de actualizarlo. Me doy de alta como plataforma en Didi o en Uber y ahí lo que haces es decirle al SAT, voy a obtener mis ingresos del 90% o 95% a través de Didi y de Uber. Pero si, por ejemplo, un familiar o alguien me dice, oye, no seas malito, hazme un viaje, ¿no? Ah, claro. Lo correcto sería que este cobro de dinero no es a través de Didi y a través de Uber. Entonces, dejo el régimen aparte. Recomiendo tener activo el del RIF. Entonces, los ingresos del RIF de esta persona que maneja o que hace los viajes y demás, va a ser solamente para la parte de qué, compañeros? Las personas que vengan directamente con él y le den el dinero literalmente en la mano. Que no tenga que ver nada ni Didi ni de Uber. Entonces, esta persona sí podría tener estos dos regímenes. En Didi y Uber declararía el mes y en RIF, pues declaras bimestralmente como antes lo veníamos haciendo. ¿Estamos de acuerdo? Ok, nos acompañan Adriana nos comenta. ¿Cómo se declararían las ventas por catálogo? ¡Ojo! Acabas de recordar algo. Más bien, me acabas de recordar algo que viene. Que viene, compañeros. Cuando fue este tema de Didi y de Uber y de Mercado Libre y demás, hubo un gran revuelo porque las ventas de catálogo ya saben, ¿no? Que el venderware, que no sé, los zapatos, todo lo que normalmente se puede vender, este, y paguitos y demás. Todo este tipo de situaciones. Había un comentario del SAT, porque de hecho está en la disposición, que vendrán después los comentarios o las retenciones a las ventas de catálogo. Eso salió en 2020, cuando no había pandemia, ¿no? Porque la reforma del 2020 se dio en octubre, noviembre del 2019. Está por ahí un transitorio, se los juro, por ahí debe andar. No pasó nada y hasta el día de hoy no se ha comentado nada. Si tú me dices ahorita, bueno, ¿cómo puedo yo vender a través de catálogo legalmente? RIF. RIF tienes todos los beneficios, es una actividad básicamente empresarial, comercializadora, ¿no? Compro los zapatos a 200, los vendo en paguitos a 250 y ya gané 50, algo así, ¿vale? Obviamente tienes que pedir factura de dónde compras y en teoría tienes que dar factura de lo que vendas. Si no te la piden, al final del mes haces la factura global. Entonces, la respuesta sencilla es RIF. Pero hay que estar al pendiente, echarle un ojito. Dudo mucho que en este año, yo creo que hasta el otro año, ya cuando todos estemos vacunados, van a retomar este tema de ventas por catálogo, porque por ahí como que le quieren poner una pequeña retención. Porque siendo honestos, la verdad es que hay que ser honestos el día de hoy, compañeros. Recuerden, básicamente, nosotros tenemos la parte de que, si a mí no me piden factura, estoy pensando en Mercado Libre, en ventas de catálogo, la gente decía, pues ok, mi dinero es mío y listo. Y no declaraban, no lo consideraban, porque si es una venta de 5 mil, de 10 mil pesos, que en el año a lo mejor ganó 100 mil pesos y no lo declaró, ¿no? O sea, no porque sea correcto, sino simplemente tenían la consideración de que no lo declaraban. Entonces, básicamente, por eso, esa sería la situación, ¿no? Entonces, este, vamos a ver la parte, ok, aquí, eso es lo que quería ver, ahorita lo comentamos. Ok, rápidamente, ¿existe algún tope para tributar simultáneamente entre RIF y plataformas? A ver, ojo, si hay un tope que está marcado como, bueno, la persona que se identificó como Lía Gutiérrez, que viene sobre todo en reglas de resolución miscelánea. Denle una checada a las reglas de resolución miscelánea. A ver, me explico. Hay que recordar que la misma persona física tiene los dos regímenes. Plataformas, no hay tope. Ok, pero RIF, o sea, la misma persona es tanto RIF como plataformas. Si hay un tope del tema del RIF, donde si obtienes, no recuerdo la cantidad exacta, no me acuerdo, son los 300 mil, o son 400 mil pesos, que si obtienes ingresos de salarios, de intereses, y de RIF, más de, creo que si son 400 mil pesos, no puede ser ya RIF y plataformas. Todo sería de plataformas, ¿vale? El problema en esta parte, a ver, vamos a abrirla para que no haya duda, les voy a dar exactamente la reglita, ahorita en dónde está la regla de resolución miscelánea, porque es bien clara, me parece importante este monto. Vamos a ver aquí la, nuestra reglita de resolución miscelánea, donde justamente, este, nos hace referencia a este régimen de RIF y plataforma, pero realmente lo que te está topando es RIF, ¿vale? Debe ser la reglita 13.38, o algo así, de la resolución miscelánea fiscal. Vamos a ver. Ok, no está, no existe la 13. Por aquí deben andar. 13. A ver, ¿cuál abrí? Sí, abrí la resolución miscelánea fiscal 2021, para este año 2021, y ya se me perdió. ¿Dónde están las reglitas del régimen de plataformas? Vamos a ver. Es 13. Ah, no, 12. 12.38, más o menos. 12. 12.38. Híjole, le atiné. No era 13, era 12. Ok. Si nos hace referencia a que las personas que ya tributas en RIF y obtienes ingresos por plataformas, hay un tema ahí por los montos. Ok. Bueno, nos hace referencia obviamente al RIF y el tema de los 2 millones. O sea, eso no hay duda. Tú, RIF, obviamente no debes de superar los 2 millones. Y además, déjame regresarme porque me parece que también menciona aquí, en esta reglita 12.38, y había otra. Pues básicamente nada más son los 2 millones. Ah, ok. Ya recuerdo, sí. Ok. Para RIF y plataformas no hay monto máximo. Ok. Ya la estoy revisando. La reglita es la regla 12.38, ¿vale? 12.38. No recuerda. Me estaba confundiendo. La siguiente pregunta es, ¿RIF y plataformas pueden convivir al mismo tiempo? Sí. ¿RIF puedes tener hasta 2 millones de pesos? Porque RIF es su reglita. Y plataforma en teoría no hay límite. Para lo que había límite, que era lo que me estaba recordando, era para el tema de pagos definitivos. ¿Se acuerdan que les dije? Sí. Si tú eres RIF y optas por pagos definitivos de plataformas, sí hay un tope. Y este tope, si no me fue de la memoria, nos hace referencia a los 300 mil pesos. Estoy revisando nada más la reglita de resolución miseriana fiscal para esta parte. Porque en efecto, este, pues en todo el régimen de plataformas va a estar topado al régimen de pagos definitivos 300 mil pesos. Entonces, ahí sí está topado. Está topado de que si tú obtienes más de 300 mil pesos, no puede ser pago definitivo, sin duda alguna, y aguas con el tema del RIF, ¿sí? Sí pudieras optar. Y si no tienes este tope, dices, no, yo declaro normal. Yo lo que hago es declarar todo lo del RIF y todo lo de plataformas. Y lo del RIF, me apego a los beneficios, no hay ningún problema. Lo de plataforma, pues declaro cada mes, no opto por pago definitivo. Pues ahí como tal, el único tope son los dos millones de qué? Del RIF, ¿vale? Rápidamente, compañeros, yo tengo, nuestra compañera que menciona Curios, tengo ingresos de Uber y me registré en plataforma. Opté por retención o declaración definitiva y no rebasó los 300 mil. Me sacó del RIF y me puso una actividad empresarial. Es correcto. Por otro lado, no he hecho mis facturas de cada mes. Porque no lo declaro. ¿Qué pasa si ahora me piden factura? A ver, este tema está bien divertido porque el tema de Uber es un poco raro. Ya que recuerden, compañeros, que tema de Uber, en teoría yo le doy mis claves y ellos hacen mis facturas, ¿se acuerdan? Pero hay un problema con las facturas. Si tú tienes cinco viajes y solo uno te pide factura, Uber es la factura de tu nombre. O sea, Uber tiene tus claves y facturó. Las otras cuatro que no te pidieron factura, tú las tienes que facturar. ¿Cómo? Si no te piden factura, son público en general. Tienes que hacer la factura al final de público en general, al final del día o al final del mes o al final del bimestre, ¿vale? Ojo, no tienes que olvidarte porque es otro de los problemas que he visto en el régimen de plataformas. Se les olvida a las personas que como ya les retienen impuesto, hay tres obligaciones. Uno, llevar contabilidad, que esa relativamente está soportado. Dos, presentar declaraciones. Oye, pero me retienen definitivamente. No presento. Muy bien. Tres, hacer factura electrónica. Las personas que están en el régimen de plataforma y ya les están reteniendo y optaste por plataforma definitiva, no te libra de que hagas la factura individual de cada persona si te piden o al final del mes si nadie te pidió. La famosa factura del público en general, ¿vale? Entonces, se me hace raro, compañera Currios, porque si hay referencias en reglas de resolución miscelánea, que puedes estar con los dos régimenes. Eso es lo que yo recomendé. Pero, obviamente, tienes que estar en los dos. Ya ves que actualizas tus actividades. Inténtalo. 95% de plataformas, pago definitivo, y 5% de RIF. Debe de estar la opción para que lo puedas actualizar. Incluso recuerdo haber visto que si pierdes el tema del RIF por alguna situación, o sea, el SAT te cambia y tú demuestras con hechos de que no tiene por qué cambiarte, te puede regresar al RIF sin mayor problema, ¿no? Obviamente, todo lo que es régimen de plataformas que te retienen definitivamente, ya pagaste el impuesto. Si tú haces la factura, no vas a pagar un nuevo impuesto. Simplemente envías la factura de algo que ya sucedió, ¿vale? Ahora, y nos hace mención de que es fisioterapeuta y quiero emitir comprobantes por servicios. El servicio es grabado, lo tengo que declarar por separado y me saque la declaración definitiva y yo la hago mensualmente. A ver, ok, analicemos. Suponiendo que la persona es del régimen de plataformas, bueno, eso es por lo que maneja del Didi de Uber, vale. Luego, yo soy RIF, suponiendo que puedas arreglar este tema del RIF, soy fisioterapeuta, ¿puedo expedir un comprobante? Probablemente sí, sí puedas expedir de este y solo lo declararías con la parte de el ingreso bimestral. Porque acuérdate que son dos cosas aparte. Uno es el que no presento de plataformas, me olvido de este, pero de RIF sí presentas cada bimestre, ¿vale? Y tema de IVA, ¿debería de pagar IVA o se debería de agregar el IVA al servicio? Ese tema es interesante. Yo considero, salvo su mejor opinión, compañeros, que sí debería de llevar IVA. Oye, ¿pero por qué si el médico, el dentista, etcétera, el psicólogo? Sí, la gran diferencia es de que ellos son servicios profesionales y necesitas un, digamos que, el tema de que estén avalados por una autoridad. Digo, no digo que no lo estés tú, pero en términos generales, si voy a declarar por tema de RIF y no es necesario que tenga, a lo mejor, una carrera terminada o que alguien me avale, yo por eso lo considero. Para mi consideración, si el médico que está avalado por, no sé, por las instituciones, tiene su cédula profesional, el dentista, la misma situación, no llevan IVA, para mi gusto, yo al ser un servicio RIF, sí debería de llevar IVA, para mi gusto, para mi gusto, ¿vale? Y rápidamente, comentario Faustino. ¿Tienes una hoja que nos mostraste en una ocasión anterior donde la legislación y lo haces muy rápido? ¿Podrás compartir cuáles? No sé, compañero Faustino, ¿a qué te refieres? ¿Tienes una hoja que nos mostraste donde buscas la legislación y lo haces muy rápido? Ah, bueno, yo lo que hago, digo, si quieren les doy los tips aquí al final, tips para con nosotros, compañeros, colegas, para este tema, que por ahí, antes de que se acabe mi participación el día de hoy, que ya ahorita vamos a platicar el último tema, tenemos por ahí una pequeña sorpresa, gracias aquí a nuestros amigos de CAP Fiscal, así que esténse muy al pendiente y muy rápidos, porque voy a hacer una pregunta muy sencilla, pero que de alguna u otra manera la vamos a tener que contestar súper rápido y obviamente tiene que ver con el día de hoy, nada más por ahí es lo único que les comento. Yo lo que hago, nada más es lo siguiente, para los que han visto, yo lo que hago es lo siguiente, bajo las leyes de la página de, bueno, de la Cámara de Diputados, perdón, hay una liga donde vienen todas y vienen dos formatos, viene un formato especial para el celular, porque la letra está más grande y lo puedes traer en tu celular, digo, puede ser, yo lo que hago es la descargo y la creo una carpetita en mi computadora y le pongo ahí legislación fiscal, y ya la voy agregando 2020, separo leyes, separo resolución, perdón, porque es distinto y se actualiza mucho, y yo lo único que hago es lo siguiente, yo lo que hago, aquí se los voy a poner, digo, yo creo que la mayoría de ustedes ya lo han visto, nada más para que lo visualicen, yo lo único que hago es, con este programita, que si alguien lo busca o lo puede descargar, es gratis, este programa es un programa para leer PDFs, igual como el famoso Adobe Acrobat, que es el clásico, este programa se llama PDF Change Viewer, yo así lo descargo, a mí lo que me gusta es lo que ya muchos se han dado cuenta, ¿no? Este programa te permite como marcar, e incluso, no lo he mostrado, pero lo puedes hacer, hacer anotaciones, aquí vamos a ponerle feliz día, incluso lo imprimes, y va con las marcas, o con la anotación, eso yo creo que es a lo que se refiere, entonces yo lo que hago es, aquí viene un buscador, y si me acuerdo de la regla, la busco, por ejemplo, quiero buscar la regla de contabilidad electrónica, 2815, le doy clic aquí, 2815, no es la de mis cuentas, 2816, contabilidad electrónica, te busca todas las reglas que digan esta palabrita, y obviamente tendrías que analizar, cuál es la que estás buscando, ¿no? Como hay muchas que se referencian a esta, ahí está, contabilidad electrónica, entonces es lo que yo hago, supongo que eso se refiere al compañero, ¿no? Entonces aquí nada más les recuerdo, que este programita se llama, PDF eChain, para los que ya les gusta, o ya se están metiendo más aquí a la computadora, me gusta, descargas tus leyes, le das guardar, bueno, la marcas, perdón, le puedes hacer comentarios, anotaciones, la imprimes, o bueno, lo puedes imprimir esa hojita, y se va con tu comentario, y se va con tu anotación, me parece que es una buena, o gran herramienta, para nosotros, sobre todo, que estamos aquí, ¿no? Y más ahorita, que por ejemplo, estamos, y como ahorita lo estoy haciendo, transmitiendo algo en vivo, o transmitiendo algo, y les quiero mostrar, cuando haces referencia a esto, pues es más padre, desde marcarlo, déjenme quitarlo, desde marcarlo aquí, como subrayarlo, tienen varios colositos, o inclusive, hacer énfasis, con un cuadrito, y se queda guardado, ¿vale? Entonces, supongo que eso se refiere a nuestro compañero, en ese sentido, ¿vale? Ok, bueno, último comentario, respecto al tema de, este, plataformas, para que lleguemos a nuestro último tema, que es un tema que acaba de salir, y que obviamente, me parece que en el mes de junio, voy a estar ahí platicando, de, ya saben, un diplomado completo, de CFDIs, y vamos a tocar ese tema, porque es nuevo, ¿no? A ver, rápidamente, nuestro compañero, José Cetina, nos menciona, no le quedó claro, si estoy en RIF, y me doy posteriormente, de baja, ¿puedo regresar a RIF? Fíjate que sí, compañero José Cetina, hay una precisión del SAT, donde menciona, no, no estoy hablando que tú te des de baja, ¿eh? Voy a recordar que nuestra compañera, acá arriba, nuestra compañera, Jucurríos, nos dijo, el SAT me cambió, a, actividad empresarial, ok, si la autoridad fiscal, automáticamente, te cambia, y tú, le demuestras, que no tuvo razón, del cambio, o sea, no incumplice, con nada del RIF, por ejemplo, puedes regresar al RIF, metiendo las aclaraciones, correspondientes, ¿sí? Recuerden que el SAT, ahorita tiene la facultad, de cambiarte de régimen, por lo tanto, si me cambió de régimen, y no estoy de acuerdo, y yo le demuestro, que no es lo correcto, me puede regresar, al régimen anterior, que fue el comentario, que yo hice con nuestra compañera, ¿vale? Entonces, la persona física, puede optar, por tener sus ingresos separados, 95% del régimen de plataforma, que el nombre completo, es actividad empresarial, por venta de plataformas tecnológicas, creo que ese es el nombre correcto, así, y el 5% de lo del RIF, y dependiendo de donde, obtenga sus ingresos, hay que declarar de una, o de otra, ¿vale? Ok, entonces nuestra compañera Elisa Montaño, nos menciona, si estoy en RIF, y plataformas, únicamente puedo tener el 5%, no, puse un ejemplo, puse el ejemplo del 5%, por el siguiente caso, la mayoría de los choferes de Uber, ¿qué pasa compañera? Pues la mayoría de los viajes, los hacen a través de plataforma, entonces es muy raro, que tengas viajes normales, o que de persona, que no sean de plataforma, si tu caso es especial, como lo mencioné, el día de hoy, como en régimen de plataformas, pero que se me hace más obvio, venta de mercado libre, si tú dices que del 100% de tus ingresos, el 50% es de mercado libre, y el 50% es de venta directa al público, o que no es a través de mercado libre, te das de alta con 50 y 50, el porcentaje puede ser el que tú quieras, puse el ejemplo del 5%, nada más para poner un pequeño porcentaje, ¿no? Ok, en efecto compañera Mari, el RIF son los que no tienen título profesional, y debería de ir a actividad empresarial y profesional, estoy de acuerdo, no quise entrar en ese tema, lo ideal sería el tema de analizarlo del fisioterapeuta, estoy pensando, digo, conozco mucha gente y cercanos, que aunque no tengan el título profesional, se dedican a eso, y son muy buenos, si tendríamos que analizar esta parte, y lo comenté, compañera Mari, por esa situación, rápidamente, una declaración del 2020, tiene varias cuentas registradas en el portal, se usó una vigente, y el SAT dice que hay inconsistencias, al presentar la declaración manual, dice que la declaración no existe, quiero sustituir la cuenta, y me dice lo mismo, ¿qué podemos hacer? Entramos al mismo tema, compañero Rey Esconde, que se identificó así, como hace ratito lo comenté, que tú quieras presentar la declaración, y te diga, no existe, no quiere decir que no exista, este sistema no está actualizado, tú le dices, quiero capturar los datos manuales, le dices, y lo llenas, es un pequeño problema, que desde hace algunos años, el SAT está manejando, no hay problema, con que te diga que no existe, le pones, lleno los datos manuales, y listo, sin problemas, ¿vale? Perfecto, y rápidamente, el fisioterapeuta, tiene título profesional, es con título profesional, no podría seguir tributando del RIF, en efecto, no debería de ser RIF, no debería de ser RIF, de hecho, eso sería lo correcto, ¿vale? Sí, o sea, lo ideal sería definir un porcentaje, para que tengas esta situación, compañera Fátima, con el tema del porcentaje, porque la pregunta es esa, oye Manuel, ¿pero por qué, si solamente me dedico a dar ventas, en línea, ¿por qué me quieres poner un porcentaje del RIF? Yo te lo explico, porque a veces, los ingresos que vienen directamente, conmigo, ventas, voy a imaginar, Viajes, que yo le digo, oye, este, mi primo, mi vecino, el amigo, oye, te voy a pagar directamente, te contrato, te pago directo, ¿esto cómo lo declaro? ¿lo puedo declarar, como régimen de plataformas? Sí, pero tiene un porcentaje, y unos beneficios distintos, más que beneficios, perjuicios, si este dinero, lo considero, como ingreso del RIF, tienes el beneficio, de que si no supera, los 300 mil pesos, y él no te pide factura, pues tienes todos los beneficios, de lo que algunos, le llaman mini RIF, ¿no? De que no declaras el IVA, porque no te pidió factura, el tema del porcentaje, de disminución del ISR, o sea, más que nada, a eso me refiero, te recomiendo tener, analícenlo, que sea de plataformas, y que sea RIF, para que las ventas, que sean directamente, con la persona, o los ingresos, que sean directamente, por la persona, tenga los beneficios, del RIF, analícenlo, ¿vale? Ok, rápidamente, yo me di de baja en el RIF, ¿puedo volverme a dar de alta? Fíjate compañera, socorro, que probablemente sí, había un comentario, hace algunos años, que si te dabas de baja en el RIF, ya no podías regresar, al mismo régimen, que lo ibas a quitar, pero yo he visto, en modificaciones, y criterios del SAT, donde, si te suspendiste, nada más, sobre todo, por este tema, de la pandemia, y quieres reactivar, tu economía, si es muy probable, que te dejen el mismo régimen, si no han pasado, los dos millones de pesos, de ingresos del RIF, o sea, me parece, que se están poniendo, un poquito más tranquilos, por este tema, sobre todo, que pasó de la plataforma, ¿vale? Ok, ahora, este tema es bien divertido, yo creo que sí, nuestra compañera Loreana, nos pregunta, literalmente, yo soy titulada, vamos a imaginar, que es el día de hoy, celebrando, es contador, quiero vender, por catálogos, pregunto, ¿podría ser RIF? Es una pregunta, muy interesante, y la respuesta, supongo que mucho, los va a sorprender, y la respuesta es sí, a ver Emanuel, pero cómo, a ver analicemos, ¿puedo tener el régimen, de servicio profesional, bueno el régimen completo, se llama actividad empresarial, y aparte, tener un régimen, de RIF, por otras ventas, sí, sí podría ser, ¿vale? Ahora, si se pudiera, que fuera más sencillo, que otra persona, lo vendiera, para que sea RIF, sería lo ideal, para separarlo, pero sí, sí podría, una persona física, puede ser, arrendamiento, actividad empresarial, profesional, plataforma, y bueno, actividad empresarial, y RIF, no podría ser, ¿no? Pero servicio profesional, o sea, la parte de servicios, y aparte la del RIF, sí, RIF sería lo que comercializa, y la clave de servicio profesional, obviamente el servicio que presta, donde le retendrían impuestos, ¿vale? Ok, perfecto. Bueno compañeros, vamos a hacer, una pregunta el día de hoy, perdón, voy a hacer una pregunta, porque el día de hoy, nuestro, pues tratando de festejarlos a ustedes, sobre todo, y pues para que sigamos teniendo, pues la confianza, el día de hoy, a las personas que están aquí conectadas, se les va a regalar una, si no me falla la memoria, Nayeli, una membresía, no recuerdo, me parece que es una membresía anual, para todos los cursos, que normalmente estamos dando, y que ya saben que esta membresía, pues tiene un costo, y un valor bastante interesante, pero, va a ser, una pregunta, y la pregunta viene en este momento, compañeros, y a ver quién es el primero, en contestarla, obviamente, todos sabemos, que, el día de hoy, se celebra, el día del contador, pero la pregunta es, ¿cuántos años se cumplen? y la primera persona, que me diga, ¿cuántos años se cumplen, de este día del contador, o cuándo fue realmente, la primera vez, que obviamente se dio un título de contador, ¿cuántos años se cumplen? son la primera persona, que se le vamos a dar, y ahorita lo contacto con Nayeli, uf, rapidísimo, compañera, lástima, nuestra compañera, o la persona que se identificó, como Lía Gutiérrez, lo voy a anotar aquí, Lía Gutiérrez, está identificada, como, la primera persona, que en efecto, sí, claro, ojo, yo les dije, ¿cuántos años se cumplen? porque aquí nuestra compañera, Hilda, aquí nos contestó, 25 de mayo, estamos de acuerdo, el día de hoy estamos festejando, en 1907, fue la primera vez, donde se dio nuestro título de contaduría, y yo les pregunté, ¿cuántos años se cumplen? 114 es la respuesta correcta, compañera Lía, te voy a contactar aquí con Nayeli, bueno, aquí voy a anotar tu nombre, con Nayeli, para que lo podamos identificar, y te podamos, perdón, identificar, para esta parte, ¿no? Entonces, maestro, si me permite un momento, tenemos esta respuesta, que usted está dando por buena, pero necesitamos el nombre, de el participante, que aparece aquí en el chat, como Lía Gutiérrez, para ver si no, tiene ya una membresía, este. Ah, ok, sí, cierto, recuerdo, gracias, si la persona ya tiene una membresía activa, obviamente, le vamos a dar una membresía, para alguien más, ¿verdad? Así es. Ok, entonces, ahorita que nos comente nuestra compañera Lía, y terminamos, muchas gracias aquí, rápido, les dije, que iba a tener que ver con el día de hoy. Sí, maestro, muchísimas gracias, y mientras el participante o la participante se identifica, para saber si procede o no, yo le voy a pedir, maestro, que de todos los participantes que tiene usted aquí en este momento en el chat, nos diga un nombre, para regalarle el próximo diplomado, que usted va a iniciar el próximo 3 de junio, de actualización del CFDI 2021, si le parece bien, para que regale ese diplomado. Genial, el problema es que, bueno, me van, ahora sí que, lo voy a hacer de manera relativamente automática, voy a hacer lo siguiente, este, para que no digan que haya chanchuos ni nada por el estilo, voy a hacer, el día de hoy, hay una página, para que vean que, que no, este, hay una página, bueno, hay muchas páginas, ya saben, en el, en el SAT, y entonces, ok, voy a hacer lo siguiente, voy a mostrarles, para que vean en vivo, que no estoy haciendo ninguna trampa, ni nada por el estilo, porque, ay, le quieren regalar a alguien que es su conocido, no, la verdad es que no, hay una página, que se llama, generador de letras aleatorias, vale, entonces voy a hacer lo siguiente, aquí en el chat, me vienen ordenados por orden alfabético, como tú te identificaste, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a generar, automáticamente, a ver, si alguien se identificó con la letra Q, del chat, de ahí lo voy a separar, entonces, la primera letra Q, si alguien se identificó con Q, nadie, ok, vamos a generar otra, K, no, bueno, una más, una que sea normalmente, a ver, la B, ok, me voy a tipificar solamente, a los que tengan la letra B, obviamente aquí, en el chat, me aparecen aquí algunos con la letra B, ahora ya vamos a cerrar esta, y ya después sí, lo voy a hacer de manera automática, vale, para que no digan que, oye, pero es que tú, a quién le estás dando algo por el estilo, entonces, aquí me aparecen los participantes, ordenados de manera alfabética, desde B, que se identificó como, solamente hay 12, Bernardo Castillo, y una compañera que se identificó como Berta, solamente hay 12, yo lo hice, lo hice de manera aleatoria, entonces, vamos a ver, nuestra pregunta, nuestro compañero Bernardo Castillo, o nuestra compañera Berta, vamos a ver, estoy moviendo el mouse, vamos a ver a quién nos toca, ok, quedó para nuestra compañera, automático, fue nuestra compañera Berta Arreola, es la persona que yo decido, compañera Nayeli, la que nos va a dar, muy bien, muy bien maestro, está identificada como Berta Arreola, arroba gmail, ¿vale? Sí, es lo que veo, también necesitamos que nos mande un mensaje directo, con su nombre, para contactarla, y bueno, registrarla ya para, para este diplomado maestro, que si me permite, le voy a comentar a nuestros participantes, que, pues usted estará a cargo de este diplomado, actualización del CFDI 2021, que inicia el próximo, 3 de junio, son los, los cuatro jueves del mes de junio, el día 3, 10, 17, 24, y el primero de julio, sí, es un diplomado de cinco sesiones, totalmente recomendable, todavía hay oportunidad, los participantes que quieran adquirir este diplomado, tiene un precio especial todavía el día de hoy, porque es el día del contador, sí, para que, este, les podemos ponerle la información aquí en el chat, y también a través de la página, se pueden contactar con nuestras ejecutivas de venta, para que tengan más información, sí, entonces, nuestra participante, Berta, Berta Arrio, la verdad, vamos a esperar a que nos mande un mensaje, y maestro, con respecto a la membresía, sí, nos contestó, el participante, que ya la tiene, entonces, vamos a irnos a la segunda persona, que contestó, la segunda persona, que contestó, el, después de nuestra compañera, que se identificó como Lía, fue, nuestro compañero, Horacio Mendivil, nos puso, hace 114 años, si nos ayudas, compañero Horacio, nos podías confirmar, si ya tienes membresía o no, si no, nos iríamos al que sigue, gracias, estamos revisando, bueno, aquí, me da un poquito de curiosidad, y que la verdad, siendo honestos, desconocía el tema, digo, hay que, hay que validarlo, nuestro compañero, por aquí, nos menciona el tema, de que, cosa más, de, nuestra compañera María, dice que el examen se revalidó, en 1925, ok, bueno, probablemente, pero si el examen se revalidó, la, la, el número, o el día, pues lo seguimos, seguimos permaneciendo el origen, bueno, que les parece, si en lo que terminamos de eso, déjenme hacerles el último comentario, que tenía preparado el día de hoy, para tratar de cumplir con los tiempos, y que no se pierdan las demás, u otras situaciones que tengamos, no, cuál es la, a la otra, a las 12, este, Nayeli, o ya empezó, la otra, en punto del mediodía, sí, la maestra Penny, está también preparada para la charla, entonces nos podemos llevar otros 10 minutitos más, sin problemas, perfecto, muy bien, déjeme nada más, puntualizar, que sí, Horacio Mendivil, entonces será nuestro participante, que tiene la, la membresía, este, premium, que usted acaba de, de, Horacio Mendivil, fue la segunda persona, que nos contestó correctamente, después del día, que ya lo tiene, muchas gracias, gracias maestro, gracias, bueno, déjenme terminar de platicarles, el tercer tema, que les quería comentar, y ahorita, pues seguimos platicando, lo último, antes de que, para que no, este, sí, compañera Mario, verdad, los que tengan la cámara prendida, ya, ya vi tu comentario, ese hubiera sido también buena, verdad, pero bueno, no todo se puede, a veces, o tristemente, luego las cámaras, luego no se puede, pero bueno, buen comentario, compañero Mario, a ver, déjenme platicarles lo siguiente, quiero recordarles, el tema, de la famosa carta porte, que es algo, que acaba de salir, prácticamente, hace menos de un mes, y que en teoría, va a empezar, con la vigencia, ahorita en junio, del 2020, les explico rápidamente, cuál es la situación, cuando nosotros, como contribuyentes, personas físicas, o morales, movemos mercancía, de un lugar a otro, desde hace algunos años, desde la parte, del código, artículo 29, del código, 29A, por supuesto, y también, en una regla, de resolución miscelánea, nos había hecho referencia, a este, comprobante, de traslado, de mercancías, desde hace muchos años, ya lo tenemos, que muchos lo conocemos, como la cartaporte, ¿estamos de acuerdo? Ok, bueno, esta cartaporte, antes, cuando todo era en papel, era en papel, y normalmente, quien la hacía, era los transportistas, porque están moviendo, mercancía, que no es de su, propiedad, a otro lugar, la federal de caminos, la policía, como tal, vigilaba, que en efecto, la mercancía, por así decirlo, no fuera robada, que se llevara al lugar, donde estaba siendo mención, y que si traía aquí, 100 piezas, en la cartaporte impresa, pues era lógico, con lo que estabas manejando, en la camioneta, en el camión, en lo que sea, esta cartaporte, ha existido desde hace mucho tiempo, el problema, es el siguiente, la autoridad fiscal, se detectó, que había, mucha mercancía, que muchas veces, las empresas, no reflejaban, y que no, no reflejaban, en su contabilidad, pero que si la transportaban, mediante esto, directamente ellos, o a través de, las famosas, transportistas, o fleteras, muy bien, desde hace algunos años, se había comentado, que la autoridad fiscal, para todo lo que tiene duda, iba a sacar información, nueva o especial, en las, en los comprobantes, para validar, o ratificar, la información, así pasó, con la nómina, sabíamos que en la nómina, había cosas bien raras, pues, ratificó la información, y le permitió muchos, como información especial, de tal manera, que ahorita, si tú revives un comprobante, puedes ver perfectamente, muchas cosas, hasta, qué antigüedad, tiene el trabajador contigo, cuando hablamos de nómina, vale, ok, a partir de, el año pasado, en 2020, salió la regla, de resolución miscelánea, que si la recuerdan, la regla, 2, 7, 1, 9, donde hace referencia, a que, iba a cambiar, la mecánica, y la obligación, de la cartaporte, la cartaporte, desde hace algunos años, desde el 2019, es timbrada, o sea, no puede ser hecha, solo en papel, puedes imprimirla, pero tiene que estar timbrada, que significa, que esa tiene una copia, vale, tanto para mí, como persona, empresa, contribuyente, que muevo mi mercancía, como para la transportista, o fletera, la iban a cambiar, y a partir de, el mes pasado, si no me falla la memoria, si salió a finales de abril, ya salió la información, que va a traer, la nueva cartaporte, entonces, quiero que se queden, con esta idea, tanto la empresa, que mueve la mercancía, si es que la mueve, con su propio equipo, o la fletera, la que contrataron, para mover la mercancía, tienen que timbrar, el comprobante, que le llaman de traslado, pero va a traer, nueva información, y esta nueva información, sobre todo, va encaminada, a la información, que puede traer, la secretaría, de comunicaciones, y transportes, porque había un conflicto, donde la secretaría, de comunicaciones, y transportes, pedía, vamos a inventar números, 20 datos, estos 20 datos, son los que yo necesito, que vengan, para que la carta, porte sea válida, y la puedas mover, en caminos federales, y el SAT decía, solo quiero, 8 datos, entonces, no era concorde, entonces, lo que hicieron, fue unificar la información, como yo ya lo había comentado, ya ahora, tenemos nueva información, que la vigencia, va a empezar a partir de junio, y de ahí vamos a tener, cierto plazo, prácticamente hasta, casi final, no final del año, pero si, el último trimestre del año, para que sea obligatorio, esta información, en todo México, las cartas, portes, cuando las personas, muevan mercancía, de un lugar a otro, van a traer esta información, de traslado, pero también, las facturas, las facturas, de manera indirecta, van a venir amarradas, con este transporte, porque ahí viene el otro tema, imagínense que yo, como transportista, voy a inventar, ya saben, en otro mundo, en un mundo paralelo, que yo no pago, correctamente los impuestos, que si yo hago, cinco viajes, solo declaro dos, ok, la idea ahora, de manera indirecta, es amarrar esto, que si tú, haces cinco viajes, cinco cartas, portes distintas, las facturas, que tú hagas, para cobrar ese viaje, van a venir, relacionadas, con estas cartas, portes, una, por cada una, o, como, venga, no, porque yo puedo hacer, a lo mejor, tres viajes, solo cobro una factura, no, entonces, tanto la carta, porte va a venir, digamos, que con datos especiales, como la factura, cuando va a empezar esto, a partir de junio, empieza el plazo, como de adopción, y básicamente, va a ser prácticamente, hasta septiembre, octubre, donde lo vamos a tener, vale, ya de manera, completa, eso es a lo que les quería platicar, de la carta, porte, porque van a venir, todos y cada uno, de los datos, que van a venir, y de hecho, inclusive, pues obviamente, en el diplomado, que voy a dar, ahí voy a explicar, toda la nueva información, que lo tengamos, no, ok, voy a terminar, con los últimos comentarios, donde nos comentan, este, aquí nuestro compañero Faustino, menciona que una persona, que estuvo como activa empresarial, hasta el 94, se quiere reactivar en RIF, y no lo deja el sistema, ya lo consulté en el SAT, y lo niegan, bueno, aquí también podríamos ocupar, lo de la Prodecon, que te den el tema, de por qué no te dejan, reactivarlo en el RIF, yo recomendaría, apegarme a la Prodecon, compañero, este, compañero Faustino, vale, ok, rápidamente, compañeros, 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 aquí todos los comentarios, gracias por sus comentarios, compañera Verónica, la empresa transportista, es la obligada, a expedir la carta aporte, fíjate que sí, ya con las reglas establecidas, dice bien claro, el transportista, la persona, que físicamente, está moviendo la mercancía, es la obligada, a hacer la carta aporte, yo he visto, que no lo hacían, en años anteriores, ahora, ya los está obligando, directamente, e incluso, comentarios interesantes, vienen de la siguiente manera, creo que nadie tenía duda, aunque no lo hacían, pero no teníamos la duda, de que si yo contrataba, un servicio de traslado, de mercancía, voy a imaginar, de aquí de la Ciudad de México, al puerto de Veracruz, obviamente, la mandaba, y llevaba una carta aporte, creo que ahí nadie tenía duda, pero ahora, con las nuevas reglas, y comentarios del SAT, venía el tema, oye, y qué tal si yo lo transporto, por vía férrea, hay pocos en México, pero todavía siguen funcionando, los ferrocarriles, por vía marítima, o por vía aérea, no teníamos la obligación, o no teníamos en la mente, de que llevábamos, la misma carta aporte, de que si lo ocupábamos, por vía carretera, pues ahora, con las nuevas disposiciones, tanto por vía marítima, como por vía aérea, como por vía férrea, van a llevar, la misma carta aporte, o la misma información, que si fuera, por vía de este terrestre, ¿vale? Entonces eso es muy importante, interesante. La carta aporte, la carta aporte, aplica también para productos, que no es venta, como muestras o degustación, me parece que la respuesta, va a ser sí, porque que tú muevas mercancía, y que no la cobres, no significa que, ojo, no la factures, porque sale de tu almacén, sale de tu inventario, o, que no la muevas. Desde, hace algunos años, yo recuerdo haber visto, de hecho fue cuando fue el cambio, de CFDI 3.3, el SAT lo dijo bien claro, si tú como empresa, voy a inventar, tú vendes celulares, y aquí te traigo el nuevo celular, versión 2021, y yo te lo mando, para que tú lo veas, lo analices, y me pidas muchas piezas, yo lo saco de mi almacén, lo facturo, y no tiene que salir facturado, a un centavo, dice el SAT, tiene que salir facturado, a su precio, y luego le haces el descuento, de todo el precio, para que sea lógico, porque es una muestra, no te lo van a pagar, lo estás demostrando, pero estás saliendo, de tu almacén, con esta misma lógica, este producto, al moverlo de un lugar a otro, también debe de considerar, con la parte de que, de que lo estás trasladando, o transportando, y debería de llevar cartaporte, supongo que en la cartaporte, va a haber ahí un espacio, donde te mencioné, que es por lo mismo, no, un este, degustación, o muestras, o algo por el estilo, que tú, nos estás manejando, no, entonces, lo de la cartaporte, específicamente, el nuevo complemento, que tenemos, aquí nos pregunta, nuestro compañero, Horacio, ¿a partir de cuándo, es obligatorio, lo de la cartaporte, teóricamente, a partir de junio, empieza ya, las nuevas reglas, ahorita estamos en el periodo, 30 de junio, a partir de ahorita, estamos como en el periodo, de que básicamente, primero de junio, perdón, a partir de básicamente, son días, para que los sistemas cambien, entonces, nos dice la regla del SAT, la leyendo ahorita, la agencia, es a partir del primero de junio, o sea, a partir del primero de junio, ya debería de estar listo, tiene 120 días, para que inicie su vigencia, entonces, son prácticamente, cuatro meses, entonces, sería julio, agosto, septiembre, octubre, después del primero de octubre, ya sería obligatorio, prácticamente, es en octubre, puedo ser obligatorio, ahora, ¿qué probabilidades haya, de que sea más tiempo? Veo muy pocas probabilidades, yo cuando platicaba, en años anteriores, o en cursos anteriores, yo recomendaba, mínimo, cinco o seis meses, si salió hace ya un mes, y nos van a dar, cuatro meses más, me suena mediológico, para que no haya prórroga, vale, entonces prácticamente, sería a partir de octubre, compañero Horacio, la obligatoriedad de todos, los que tengan la obligación, ahí, de mover su mercancía, de tener la carta aporta, ¿no? Entonces, Verónica, la empresa de transporte, deberá de expedir la factura, para cobrar el flete, y el complemento, de la carta de porte, antes de que inicie el traslado, a ver, eso es algo bien importante, la gente confunde, la palabra complemento, piensa o analiza, porque hay el complemento de pagos, que es otra factura, o otro documento, después de la primera, el complemento, carta aporte, es lo siguiente, es la información especial, que va abajo, de la carta aporte, y de la factura, entonces, si tu pregunta es, ¿cómo le voy a hacer? Número uno, pueden prestar el servicio, tú contratas a alguien, que preste servicio mañana, él te puede cobrar antes, o te puede cobrar después, es indistinto, o sea, te puede mandar la factura, antes o después, cuando él mueve, el producto, para lo que tú contrataste, dentro de la carta, cartaporte tradicional, va a traer, nuevos información, nuevos datos, y estos nuevos datos, también van a venir, en la factura, que a ti te va a mandar él, entonces, si él te la manda antes, esta información ya viene, si te la manda después, va a venir, de todos modos, ¿se me explicó? Entonces, quiero que quede bien claro esto, nada más para precisarlo, que ustedes escuchen la palabra, complemento, carta aporte, no quiere decir, que sea otro documento, no, es un campo especial, o una información especial, que es, para identificar, el movimiento, o la, bueno, así que, el traslado de la mercancía, ¿vale? Entonces, más que nada sería eso. Rápidamente, para que terminemos, un poquito en tiempo, para que se vayan, a la siguiente sesión, con nuestra compañera, rápidamente, 120 días, ¿dónde publicó el plazo, de los 120 días, compañero Horacio? Bueno, lo platicó, este, lo puso, perdón, en la página web, en la página web del SAT, hay una parte donde dice, carta aporte, mini sitio, y ahí te dice, plazo de los 120 días, obviamente, si tú me dices, que lo tienes que validar, en diario oficial, no exactamente, porque hay una regla, que te dice, que lo que publica en el SAT, de ahí, a partir de ahí, van a empezar a contar, la vigencia, ¿vale? Y aquí nos hace una pregunta, interesante, la carta aporte, solo aplicaría, para traslados, de una ciudad a otra, o también, dentro del mismo domicilio, se hace la mención, de el, vía, este, federal, normalmente, yo les diría, que, este, solamente, de una ciudad a otra, es medio lo lógico, pero no siempre pasa aquí, por ejemplo, yo aquí en la Ciudad de México, es un relajo, Ciudad de México, es área metropolitana, ¿no? Y está el Estado de México, y la Ciudad de México, y pasas una, literalmente, un puente, y ya llegaste, de la ciudad, al Estado, ¿sí? Entonces, yo considero, que en la mayoría, de los casos, debes de tener, la carta aporte, sí, sí deberías de tenerlo, faltaría que publique el SAT, como que una guía, para explicar, o ya saben, las famosas preguntas frecuentes, para lo que quería, pero me parece que sí, y nuestra compañera, nos comenta, soy una agencia de eventos, y publicidad, Coca-Cola, gran comercial, me da un producto, para degustarlos, de diferentes ciudades, yo no soy el fletero, ni transportista, aún así, me debe de emitir, una carta aporte, y quién la genera, yo creo que no, yo creo que sí, ojo, ellos te regalan, el producto, para que tú lo vayas, a publicitar, obviamente, te lo regalan, el producto ya es tuyo, ya es mío, y yo lo puedo mover, de un lugar a otro, listo, yo no le aplicaría, lo de la carta aporte, ya que no es, mi mercancía, no es de mi almacén, y no la voy a llevar, para que la vendan, en otro lado, es para degustación, me parece que ahí, sin duda alguna no, el compañero, que se identificó, como el despacho contable, que es SADA, en total, ¿cuántos documentos, debo de tener como transportista? Pues básicamente dos, tiene que hacer el transportista, la factura, con la información especial, que se va a llamar, complemento, carta aporte, o sea, un documento, con esta información abajo, y luego, tiene que hacer la carta aporte, con esta información nueva, te tiene que dar dos, una, para demostrar, que se movió la mercancía, con esta nueva información, y luego, te tiene que dar, pues su factura, la que tú le vas a pagar, así es, si una empresa, transporta, hace su carta aporte, puede cruzar con la misma, el transporte marítimo, o, marítimo, o tendría que hacer, otra carta aporte, esa es una buena pregunta, me parece, que como viene identificado, tendrían que ser distintas, porque te pregunta, dentro de la información, que va abajo, te pregunta, por qué medio, se está transportando, entonces, si yo hago una carta aporte, cuál es el medio, terrestre, bueno, ya cuando llegue, al puerto, y si la voy a mover, tendría que ser otra, tendría que ser otra, cuando menos ahorita, como está la documentación, en la información del SAT, tendría que ser dos separadas, dos distintas, algo parecido, como una adenda, si compañera Mari, les recuerdo, una adenda, es como una información especial, que va abajo de la factura, especial para quien te lo pidió, el SAT, en lugar de llamarle adenda, le nombra, complemento, entonces, nada más para hacer ese comentario, si todo va dentro de la misma factura, o sea, una factura, información abajo, carta, o la carta aporte, información abajo, esta información abajo, es la nueva, que es la que realmente publicó el SAT, vale, hay algún formato, con la información adicional, de la carta aporte, mira, ese es un tema muy interesante, como ya ocurrió, porque, el, ay, se me fue la fecha, que fue, ya estoy confundido con las fechas, fue en el 2015, ah, fue en diciembre, en diciembre del 2015, salió publicado, el formato oficial, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para el tema de la carta aporte, en ese formato, no me acuerdo exactamente la fecha, probablemente es el 15, revisan el 15 de diciembre del 2015, por eso me acuerdo, porque todo determinado en 15, para que, ahí te venía el formato de la carta aporte, ahí, te menciona, los requisitos, que vienen, ok, ahora en el SAT, en la página oficial del SAT, pues viene justamente, lo que va a traer, ya a detalle, lo que van a hacer, es unificar la información, por lógica, estamos esperando, que salga la nueva publicación, que va a dejar atrás, la del 2015, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? Pero, tendríamos que, les digo, si ahorita se meten a la página del SAT, hay una parte, donde dice, minisitio, de complemento carta aporte, y ahí, viene, pues no tan fácil, pero viene ahí desglosado, todo lo nuevo, ¿vale? Ok, ahora, vamos a terminar, con las últimas preguntitas, para que reitero, pues de mi parte, pues casi sería toda mi participación, para que sigan con los demás ponentes, para que sigamos de alguna manera, retroalimentando la información, y de alguna u otra manera, disfrutando de qué mejor manera, pues sí, estudiando como nadie nos dijo, en la carrera, que teníamos que seguir estudiando siempre, ¿no? Rápidamente, una consulta, hacemos el transporte, a través de un tercero, ¿quién debe de expedir el complemento? Bueno, la información la tiene que expedir, la persona que físicamente, lleva la mercancía, si un tercero lo hace, el tercero tiene que expedir, porque a quien le van a revisar, es quien físicamente, está llevando la mercancía, ¿vale? El dueño del camión, por así decirlo, rápidamente, Ivonne, la empresa, la mercancía, sale con un documento, remisión, la factura se hace posterior, la carta aporte, debería de referenciar, estas remisiones, sí, debería de referenciar, las remisiones, si llevas un control, no hay ningún problema, porque tú primero, mandes la mercancía, y luego lo factures, no hay ningún problema, no hay ningún problema, sí, sí lo podrías hacer, compañera Ivonne, como lo venías haciendo, carta aporte, aplica a fletes, por exportaciones, e importaciones, sin duda, sin duda, para exportación, y para importación, también, porque desde que llega, de la aduana, a tu lugar, tiene que venir, con una carta aporte, pero ahí hay que analizar, si yo te mando, la mercancía, imagínate, de España a México, pues ahí debe llevar, un documento, yo no me meto ahí, y no tiene que venir, con lo nuevo, pero cuando llega, de la aduana, voy a inventar, de Veracruz, a la Ciudad de México, ahí sí hay una carta aporte, porque ya está, en territorio nacional, si yo lo mando, de aquí al extranjero, también, pero del extranjero, a México, cuando llega a México, pues ahí no, no aplicaría, vale, rápidamente, empresas que hacen sus fletes, al extranjero, debe hacer carta aporte, a lo que comentamos, de México, o de Nogales, hacia Estados Unidos, sí debe de haber, una carta aporte, sí, sin duda alguna, aplica para traslado, de mercancías, solamente, o si es activo, fijo, teóricamente dice, mercancías, teóricamente activo fijo, no, la recomendación, para evitarte problemas, es, lleva la factura cabala, que tú eres el dueño, del activo fijo, porque luego se ponen, bien especiales, los de caminos, no, y finalmente, vamos a terminar, con las últimas preguntitas, un transportista, subcontrata, hay aguas con esa palabra, de subcontratar, porque acuérdense, que ya está prohibida, pero está permitida, porque ya saben, que está prohibido, lo laboral, pero está permitida, la subcontratación especializada, vale, bueno, subcontratamos el flete, quién debe de expedir, la carta aporte, y el complemento, reitero, carta aporte, va a ser, la información que va abajo, el complemento, perdón, va a ser la información, que va abajo, de la carta aporte, vale, un pequeño, este, párrafo nuevo, por así decirlo, bueno, quién la va a hacer, la persona, que haga físicamente, el traslado, si tú me mencionas, que uno, lo hace subcontratado, el subcontratista, o así, tú que lo contratas a él, aunque a ti te contrataron, él es el que básicamente, tiene que hacer, el CFDI de traslado, con la carta aporte, vale, él, el que físicamente, está moviendo la mercancía, no yo que lo contraté, o lo subcontraté, mejor dicho, el que lo está haciendo físicamente, vale, y en la carta aporte, va a venir el que envía, y el que recibe, sí, van a venir datos, de quién recibe, quién envía, direcciones, y obviamente, estados, y bueno, qué información, es la que estás enviando, sí, sí va a venir esta información, vale, ok, sí, porque lo que hace, nuestra compañera de arriba, quién fue Heidi, ah, justamente es logística, a mí me contratan, y yo, realmente, busco a quien lo haga, yo te hago mi factura normal, como dice, nuestro compañero Edgar, muy buen comentario Edgar, es logística, la persona que realmente está moviendo la mercancía, él es el que tiene que hacer el comproban, de, el nuevo CFDI, carta aporte, con la información nueva, de, el complemento de trastado, vale, pues compañeros, a mí me encantaría seguir platicando con ustedes, pero, nos tenemos que ir, no sin antes recordarles, les quiero agradecer, a nivel personal, la participación que ustedes han tenido, en los cursos que yo he dado, por supuesto, muchas gracias, yo siempre digo, soy yo, el que tengo que estar agradecido con ustedes, por la participación, sobre todo, y, por supuesto, a nombre de la capacitadora, a nombre de CAP fiscal, que tengamos esta participación, y que ustedes, el día de hoy, pues tengan, de alguna u otra manera, este, pues que no pase desapercibido, ¿no? Ya saben, ¿no? Con los memes de, oye, que es el día del contador, pídeles el café, pides, pero pide la factura, ya bueno, ya lo sabemos, pues no hay que más que agradecer, y hay que enaltecer, como ya lo, por ahí lo mencionaron, y por ahí van a aparecer, videítos míos, y de otros colegas, pues recordando, lo maravilloso, y fantástico que es ser, desde el punto de vista, más amplio, ser contador. Compañeros, cuídense mucho, por favor, espero, no muy lejano, ya que todos estamos vacunados, verlos, de manera presencial, saludarlos, y si no, bueno, seguimos trabajando aquí en línea, porque aquí, lo importante es, seguir aprendiendo, y seguir, estando bien. Cuídense mucho, compañeros, no queda más que, despedirnos. Cuídense, a todos, nos vemos, hasta la próxima, hasta luego. Muchas gracias, maestro, gracias, agradecemos al maestro, Emanuel Guerrero Romero, por unirse a la celebración del mes, y del día del contador, reciba también, nuestra felicitación, y reconocimiento, maestro, por, por ser parte de esta familia, muchísimas gracias. gracias, gracias Nayeli, y saludos a todos los de CAP Fiscal, y a todos nuestros compañeros, expositores, y a ustedes, sobre todo, que están ahí, viéndonos a todos nosotros. Muchas gracias, buen día. Hasta la próxima, bye. Hasta la próxima.